Muy buenos días para ustedes, y disculpen la tardanza, es que yo estaba buscando las cosas para podérselas proveer en español a ustedes, porque a mí lo que me interesa es que ustedes lo puedan leer también, así como yo lo puedo leer, bueno, yo lo puedo leer en inglés si quiero, pero a mí lo que me interesa es que ustedes en español puedan leer las cosas y así poder ser edificados y no estar traduciendo tanto, porque traduciendo no lleva mucho tiempo. Aquí tengo los libros, estoy viendo los libros que iba a usar, pero ahorita aquí en Australia son las 11 y 25 de la noche, así que yo quiero ser breve, porque como ustedes saben, para mí ya me voy a acostar, pero miren, aquí hay unos libros que quisiera mostrarles a ustedes, aquí Juan Calvino, Instituto de la religión cristiana, vamos a leer un poco de esto, también vamos a estar leyendo de la Concordia, del libro Concordia, lo encontré en español, así que lo que vamos a estar viendo es que lo que Miguel Núñez ha dicho una y otra vez que ellos son los verdaderos, que ellos son los reformadores en Latinoamérica, pero vamos a ver cómo los reformadores del siglo XVI, Calvino y Lutero, han desechado eso, y una cosa que no puede traducir, no quiere traducir, he querido traducir esa página, le he puesto, le he puesto, le he puesto y no la quiere traducir, o quizás es por esta razón, quiero ver, no sé si puedo ir a la página directa, quizás si voy a la página directa, quizás ahí sí me va a dejar traducirla, pero si quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, si voy a la página directa, si voy a la página directa, quizás me voy a dejar traducirla, porque Miguel Núñez también, como hacen muchos, han querido redefinir lo que es aún teótocos, así hacen muchas personas que quieren doblegar las definiciones, y él ha querido doblegar la definición, teótocos a su modo de pensar, para que le trabaje a él, ah sí, exacto, tradujo, tradujo, gloria a Dios por ello, ya ven, aún cuando estoy aquí ya se me viene la, se me pone el foco, así que ya tengo las tres traducciones, así que me siento muy bien, y es aquí, más allá, buenos días allá, ya mismo te vas a dormir y ya quedas preparando para ir a la iglesia, bueno, sí, yo sé, uno de los pocos que lucho contra nuestro enemigo en Latinoamérica, y eso es que yo no estoy en Latinoamérica, así como dice Will Graham, que ustedes lo pudieron ver ahí en la, ahí, que, una persona, yo en realidad una persona que más me odia es como se llama Will Graham, Madre es Madre de Dios Jesús, pero no de la segunda, pero casualmente se llama Jesús y es eterno, y eso no es naturalmente lo que se tiró a la basura todo. Luis, identidad, y les voy a decir una cosa, me escribí con José Biálogos, no, lo voy a hacer en cero, le escribí a José Biálogos, Biálogos porque estos últimos videos que he puesto, ha habido bastante buena, ¿cómo se llama? Mucho, mucho, José sabe lo que habla, José es una cosa, políticamente no estamos de acuerdo, pero José sabe lo que habla, yo sé que José es más leto para hablar, y eso es una cosa buena en él, es más pausado, pero José sabe lo que habla, eso sí lo puedo reconocer, y aquí está, aquí está lo que yo le escribí, aquí lo van a poder ver, eh, aquí José Biálogos, vamos a ver si se pone, solo, solo que sepas que he vuelto a poner los videos que hice del dentro mismo, y toda la gente está alegre de vernos juntos y de verte de nueva voz, aunque ya no hagamos videos juntos, te insto a que hagas videos si tienes tiempo, ahí está José Biálogos, y de ahí, el, como es bien bayunco este, hablando bien salvadoreño, nomás decir que me extrañas, gracias, te cuidas, yo sé, José y yo, tenemos una relación, una relación, ¿cómo se llama? Quizás eso es lo que pasa, cuando uno no se conoce de niño, es bien difícil quitarse eso, pero en fin, así que, José y yo, aunque no estamos haciendo videos juntos, no sé, es que no sé, también José, pedirle perdón a mi mamá, porque, si mi mamá me ha dicho, ya me puedo, es que, no, yo, José, si no, es que lo que pasa es que, son como las mamás, las mamás, mi mamá me dijo, como, ah, cumpliré con José, no, otra vez, siempre, de muchachos, de muchachos, una vez que yo, José me hizo llorar, cuando yo tenía 14 años, me hizo llorar, para que vean que no es tan buena onda José Biálogos, me hizo llorar, de mi mamá, enojo, como, ya no le voy a hacer ese, así que, bueno, hasta reviviendo esos videos, la verdad es que esos videos me ayudaron a entender el concepto de Teotocos, estoy agradecido a los dos, así que, miren, el día de hoy, yo no voy a estar diciendo todo lo que ha pasado, toda la historia de Teotocos, José y yo, cubrimos bastante, bastante de eso, tanto en los padres de iglesia, yo ahora puse un minuto de un video que también hice con José, pero, pero, hablamos de muchas cosas, hizo una hora y media, y cuando lo leí, el artículo, que lo encontré en internet, que está en las notas del video, ahí muestra cómo de la reforma para el siglo XX, también los reformadores y los protestantes, de verdad, han mantenido la Teotocos, y ahorita vamos a ver la identidad luterana, vamos a ver el libro Concordia, el libro Concordia, en la parte donde dice, ok, también dice acerca de la unión sacramental, yo, 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 lo tengo que reconocer eso, eh, algo habrás, habrás hecho para que hicieran, no, no, yo, yo lloré esa vez, porque me acuerdo que yo, yo quería que me, que fuéramos juntos a un lugar, y se fue con otro que se llamaba Luis también, le hacíamos Fletcher y Luis, y ya, no lo querés más a veces que él, y me puse, y bueno, y otra vez que también, que una vez que salieron a Knott's Berry Farm, yo no sé si existió en eso, de Estados Unidos, y no me llevó, a veces no lloré, pero me enojé bastante, y no me llevaste, porque él era mayor que mí, y él podía manejar, yo no, yo no podía manejar, bueno, ok, entremos a la materia entonces, ahorita que ya les di la buena noticia, voy a hacer, a hacer videos hablando de María, sí, está bueno, excelente, lo que mucha gente, no, no, lo que pasa es esto de que, por último este hombre, este Luis, lo metió en problemas, José, por último, fue un gran problema, así que, no, no, no hace falta ya, por recordar eso, fue eso, 37 años atrás, sí, sí, yo lo vi, y también voy a decir que estoy hablando con Jairo, para poder salir ahí, estoy hablando con Jairo, para poder salir, aquellos que quizás no están viendo el video, solo lo están huyendo con, dice, ahora Will Gravan salió, Graham salió en cápsula teológica haciendo control de daño, sí, y es importante seguir hablando de estos temas, he platicado con gente que parece que le da igual, no comprende las medidas, tienen consecuencias, sí, Jairo, y en un videito pequeño salí vos ahorita que te voy a mostrar, pues no es nada malo, solamente tus ojos vas a salir en un pequeño video que alguien me mandó de vos, no, no solamente vos, sino también de otro, de, ah, no me acuerdo cómo se llama ahorita, vos me vas a decir, pero primero vamos a ver cómo esto empezó antes, hace dos años, yo no voy a mostrar el link, porque aquí lo tengo, yo sé que aquí está, pero yo no quiero estar dos años atrás, hace dos años, es un mejía, le preguntó a Núñez, y hace, antes de eso, cuatro años, cuatro años antes, sí, cuatro años antes, Núñez publicó su libro por Broben Holman, y que vamos a ver también en el video de Jairo, que también Jairo me ha dado permiso de usar su video, Broben Holman, ahí él dice de que, lo que dice, vamos a ver lo de Jairo, y yo no dije nada, porque dije, vamos a ver qué pasa, y a mí se me fue, se me fue, entonces, ¿qué es lo que pasó? Después, cuatro años después, Saúl Mejía le hizo la pregunta, y, y Núñez le dijo que sí, que era como él decía, bueno, Saúl Mejía yo lo respeto, si él piensa así, pero, el alcance que tiene Núñez es mucho más grande, entonces yo le dije, hermano, eso es malo, y fíjense que yo he interactuado con Núñez anteriormente, yo, cuando pasó la, empezó la pandemia, en el 2019, si ustedes creen que fue o no fue verdad, es irrelevante ahorita lo que voy a decir, yo le dije, él puso en Twitter, no, que esto es una, es solamente un catarro, que el catarro mata miles de personas, y puso ahí, porque eso, esa clase de medicina es lo que él hace, de epidemias, y este, y de estos se le han muerto 500, y yo le dije, hermano, mire, aquí está otra cosa, o sea que, y muchas otras cosas habíamos hablado, habíamos hablado, habíamos hablado, llevamos bastantes conversaciones, bien, bien, ¿cómo se llama?, bien amable, bien respetuoso, y yo también, yo a veces, quizás yo era más, hasta una vez me disculpé con él, me acuerdo, porque fue muy áspero, ustedes saben cómo soy yo, entonces, y en esa ocasión, yo le puse un poco de presión, hermano, ¿cómo puedo decir esto?, entonces, a los meses, él salió después en la Dominicana, vestido de médico, diciendo que se tienen que vacunar, que tienen que cuidarse, y todo eso, entonces el hombre cambió, entonces, ahí se echa de ver que el hombre tiene la, que el hombre tiene la capacidad de cambiar, de reflexionar, de hacer una U, y irse por el otro lado, entonces, sí, esa es otra cosa con lo respecto a lo de, también de, de Yesenia Tent, que va a ser Will, él ya va, ya creo que ya hizo el video, es otro problema, que vuelve a hablar de Tent, o sea, que el problema ahorita siempre es nuestro organismo, pero él ya, él ya cambió, ya cambió de, pero en fin, esa es otra cosa que él va a hablar, y bueno, él cambió, Núñez cambió, de tema, entonces esto, lo que pasó con el nuestro organismo, yo le salí, y otros hermanos, yo me acuerdo que a dos más le salieron a mano, lo que usted está haciendo es nuestro organismo, y en mi caso, me bloqueó, ya no, ya no trató conmigo, pero yo he visto que, a través de los años, sale, de nuevo, este tema del nuestro organismo, y él, Will, dijo lo que yo dije, en mi entrevista que van a ver después, aquí de unas cuatro horas, va a salir de vuelta aquí, en una entrevista que me hizo Ángel García, el pastor Ángel García, y yo dije, antes que dijera Will eso, y lo he hecho antes también, y otra gente lo ha hecho, Núñez lo que tuviera que hacer es, editar ese libro, o pedirlo, o decir una nota, mire hermano, yo me equivoqué, hablé mal, no me expresé bien, etcétera, etcétera, y ojalá que lo haga, dice Will, ya tuvo seis años, seis años, dice aquí, dice, el tema Luis, es que con el COVID tenía que cambiar, ya que hubiese quedado como conspiracionista, y como médico quedaba, sí, exacto, exacto, eso también, tuvo que cambiar, ahorita no, ahorita no siente eso, y como yo dije en ese video con Ángel García, y se lo vuelvo a decir, y le digo una cosa, justo cuando terminé ese video, me llamaron, cinco, lecturers, ¿cómo es eso? cinco profesores de diferentes seminarios, a decirme lo que yo dije en ese video, que ellos tienen miedo, no pueden hablar, porque tienen miedo que los echen, de sus instituciones, porque, si ellos hablan mal de Núñez, la gente, como Will Graham y otra gente, va a poner su gente en contra de esas instituciones, en contra de esas personas, y los van a atacar, ese es el miedo, ese es el poder que tiene Will Graham en las redes, que él intimida a la gente, y mueve su masa, para callar a la gente, y claro, a Núñez, lo tienen como, como, como una, es una celebridad evangélica, entonces, si se le ataca a él, si se le ataca a él, entonces, hay repercusiones, y hay repercusiones, no solamente de críticas, como a mí, que ahora en la mañana, me llegaron un puño de cosas, que me iban a morir, que, yo sé que, la forma como Jairo lleva las, las entrevistas, él no le está tirando a la gente, Will sí, Will sí le tira, hasta con nombre y apellido, hasta él mismo dijo, en ese video que yo puse, de hace años, que se tiene que atacar a la gente, con nombre y apellido, eso, eso, eso es lo que quiere, eso es lo que quiere él, es esto, ¿se acuerdan cuando quiso boicotear a Clive? ¿se acuerdan cuando eso? Es que él, él es así, él quiere acabarse a la gente, si no se doblega uno, uno, uno tiene que ser destruido, tiene que ser destruido, eso es lo que pasa, él hizo que me, que llamara, que la gente hiciera, llamaran a mi iglesia, que escriban a mi iglesia, para que me echaran, él anda diciendo, que en mi iglesia, como no se habla español, yo puedo decir lo que yo quiera, el pastor tomó seis meses de español, allá en, cómo se llama, allá en Inglaterra, hay personas brasileñas, que vive, que han vivido en Venezuela, en mi iglesia, ellos saben lo que yo estoy diciendo, vivieron tres años y medio, en Venezuela esta gente, esta gente sabe español, esta gente sabe lo que yo hablo, esta gente sabe a quién le tiro, pero este tiene que inventarse mentira, 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 y claro, y la gente no revisa, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó después? esta cosa, se calmó por un rato, eh, claro, claro, ellos creen, dice la pregunta, aquí es Juan de Pate, esos académicos que lo llamaron, creen en que Jesús es nestoriano, miren, no solamente profesores, sino que también, ahora ya son tres, eh, directores de seminarios, saben que él, es nestoriano, por lo que él ha dicho, porque no se retracta, entonces, lo que esta gente va a hacer, lo que esta gente va a hacer, es que, van a, van a poner más, como no, es que no pueden hablar, miren hermanos, no pueden hablar abiertamente, no pueden hablar, tienen miedo de perder su trabajo, miren, a mí me ha costado, ahora, ahora está hablando con mi esposa, que hay, que, 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 estudiar, tanto en dinero, en tiempo, en sacrificio, y para tirar todo eso, y si esa es su única fuente, de comida, de, de, de ingreso, pues, Dios la ayude, no todos tenemos las mismas, no todos se pueden dar el, 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 no todos se pueden dar el lujo, como el hijo Bel, que cuando le dijeron que le iban a quitar el trabajo, porque no apoyaba a los LBGT, iba a perder el trabajo, iba a perder la casa, y todo lo perdí, y que es lo que dije yo, y como les dije la vez pasada en un video, yo tuve miedo, yo tuve miedo, pero dije, no, 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 no crean que yo dije, no, con gran, con gran, que a mí me vale, no, no, yo tenía miedo, pero dije, no, no puedo, prefiero perder mi ingreso, prefiero perder mi casa, hacerle infiel a Cristo, y mucha gente, quizás, desgraciadamente, no ha llegado a eso, pero, pero si, se han prometido conmigo, a enseñar en contra del Néstor Anismo, en sus clases, para que los estudiantes sepan, que es el Néstor Anismo, como lo pueden cubrir, así que, sí, exacto eso, dice, dice que han dejado de preecar el Evangelio, además es triste ver como estos sectores teólogos calvinistas, y yo, en estos días, no he escrito al Salen Baptist, porque yo tuve que ir a ver a un familiar, que gracias a Dios, se ha repuesto del cáncer que ha tenido, lo fui a ver, es un tío de mi esposa, y, pero voy a escribir al Salen Baptist de vuelta, le voy a decir, bueno, ustedes tienen una persona en Néstoriana, hay, como se llama, hay pruebas, y lo tienen de profesor, no tienen de, simplemente un, una, y también en otro, en otro seminario también lo tienen enseñando, dice, Iglesia, no acepto las críticas sobre el catolicismo, hasta que los angélicos vuelvan a la doctrina básica, sí, si no es Nestoriano que nos defina que es Nestoriano, y que explica las diferencias, porque justamente Nestoriano es ni ante otro cosa, exacto, solo con eso, el que está negando la dogma de la catolicidad, Nestorio, lo negó a su manera, y ahora Núñez lo hace con su trabalenguas, cada quien lo hace a su manera, dice Luis, ¿qué opinas de los varios, y la corrupta, y el Vaticano, nada a ver con los textos receptos, eso no es el tema, sería bueno hablar de eso, algún día, sí, que prueben el texto crítico, y la Biblia NB, yo no sé a qué te refieres, Biblia corrupta, y texto defendido por el Vaticano, el Vaticano defiende todos los textos, defiende todos los textos que tiene ahí, y no solamente el Vaticano, sino bastante de angélicos, nada que ver con el texto receptos, exacto, nada que ver, porque el texto receptos, solo son como 12 manuscritos, muchos de ellos añadidos por Erasmus, partes del Apocalipsis, y otras partes añadidos de latín al griego por Erasmus, por un católico romano, el padre de, sería el padre de la crítica textual, y que fue católico, entonces, bueno, sí, el texto receptos, yo no sigo el texto receptos, por así, sí, lo tengo que leer, solo para ver cómo pensaban las personas del siglo, del año 1000 para adelante, 1200 a 1500, así, pero no es algo que, para mí no es definitivo, pero es otro tema, dice, yo soy un patito de reforma, me parece que Will es una plaga que impide a mi dominación, exacto, esos defensores, bueno, eso va a ser un buen tema, que quizás después lo vamos a ver, yo no defiendo la NIV, simplemente yo no la veo una mala, una mala, una mala traducción, ¿por qué? porque yo puedo leer el griego, y yo puedo ver, y yo puedo ver, a dónde están las diferencias y todo eso, así que mentor, eso es otro tema, yo no quiero hablar de eso, ¿alguno le perdió el amor al dinero? sí, exacto, seguido en redes, el monetizar y encima se contradicen tanto sus ideas, a profesiones de fe tan reversadas y erradas, sí, dice, porque es el bullying del protestantismo, sí, dice así, acciones de la fe, Luis Joel, ¿cuándo te vas a ser católico? ¿por qué necesito yo ser católico? me gustaría saber, ahora, quiero regresar a algo que dijo mentor, de varios, ¿qué opinas de varios polonistas de la alianza evangélica? ahora vamos a ver algunos de ellos, pero lo que opinan, de lo que está pasando ahorita, así que ahorita, ahorita con eso quiero comenzar, con eso quiero comenzar, porque ellos han dicho algunas cosas, que a mí me interesan, y aquí los saqué, vamos a ver aquí, YouTube, vamos a ver aquí, aquí, cinco, vamos a ver si los tengo en orden, no creo, no creo que los tenga en orden, porque aquí vamos a ver a alguien que nunca hemos visto aquí, bueno, que no hemos visto aquí en el canal, que yo lo he criticado, pero lo vamos a ver ahora, quiero ver si lo puedo hacer, esto más grande, large icons, aquí está, aquí están los large icons, ok, vamos a ver primero, algo que a mí me impactó, oír a Iga Pacheco, lo que él dijo acerca de esto, que él fue, comenzó a mover todo esto, y esto movió a Carlos Velosa, a venir a defender, y todo eso, ok, vamos a ver primero, no sé cuál será el primero o segundo, pero vamos a poner primero este, vamos a ver, lo de Miguel Núñez, no sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero este, este es el libro de Miguel Núñez, y aquí en el libro de Miguel Núñez, cuando se trata del término de la Teotocos, dice, Jesús es el nombre que le fue dado a la segunda persona de la Trinidad, después de la encarnación, el Dios eterno se encarnó en María, lo que significa que se hizo hombre y habito en su vientre, por tal razón, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, porque un ser eterno no puede tener madre, entonces, no sé, siento que es una reformulación, no sé si está tratando algún tema en específico, pero esto a mí, de verdad, se me hace peligroso, porque esto ya fue definido cristológicamente, pero entiendo, que esa reticencia que llega a existir, hacia la teología que consideran católico romana, o hacia la exacerbación, porque yo mismo lo he atacado, que hace la figura de María, los lleva a hacer este tipo de declaraciones, mira, otro que ha hecho este tipo de declaraciones, ha sido el propio William Cray, con la redefinición del monotelismo, es decir, William Cray se adhiere al monotelismo, entonces, es un poco parecido, si lo conceptualizan de una nueva forma, intentan como ahí hacer, pero aquí está clarísimo, ¿eso es en historianismo? No, o sea, lo que le está diciendo, no, 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 miren, 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 ya puede quitar la imagen, si es posible, ok, va, yo voy a tener, pero si entiendes que la primera lectura que le das del texto, parece en historianismo, claro, bueno, claro, es como lo que dijo Eduardo Gutiérrez, eh, lo divino murió 100%, pero no murió, eh, estas son declaraciones que de plano no lo dejan que pensar, miren, voy a poner aquí vista este, este, este no es claro, este no es Will Graham, eh, no es la página oficial de él, verdad, eh, no sé si es él, en una de sus miles de, de, de encarnaciones que tiene, eh, porque él mismo le ha dicho que él tiene, bueno, bastantes, que, ¿cómo se llama? Cuentas Secretas, así que, eh, pero igual lo, lo voy a, lo voy a van, porque no se, no, no se acepta que venga una persona así, ok, 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 ya llegó Will, sí, ese, ese aparece en todos lados, eh, y yo también parece, parece que aparezco todas, la vez pasada aparecí en un video de la Betty, eh, y aparecí con cara de Will, pero yo era Luis Jovel, entonces se olvidó cambiar la cara, escucha Carlos Velón, me hace sangrar los oídos, escuchar, bueno, sí, yo no sé, a mí me mandaron solo esto, yo estoy poniendo lo que a mí me mandaron, yo, yo no he sacado esto de, sí, bueno, sí, ya lo borró, dice, ya lo borroqué, sí, bueno, yo lo, yo lo quité, yo lo quité, denle click a ese, a ese perfil, sí, ya lo, ya lo quité, ya lo quité, no, no lo dejo, sí, como es que dice, aquí está, la persona divina experimentó la muerte del 100%, pero no murió, Eduardo Gutiérrez, ok, ahora veamos otra cosa, ahora veamos otro video de, de esa misma índole, pero aquí yo creo que Pacheco habla solo, vamos a ver, ustedes han escuchado esto, María es solo madre de la parte humana de Jesús, eso es una herejía, y hay muchos evangélicos que la dicen, es más, hasta Miguel Núñez creo que anda diciendo eso, María es solo madre de la parte humana de Jesús, ¿por qué? porque están peleados con Roma, están peleados con el catolicismo romano, y están confesando herejías, para no parecerse al catolicismo romano, están haciendo exactamente lo mismo, que hacen los unisectarios, que para no parecer, bueno, ahí tiene razón Pacheco, ahí sí yo tengo que reconocer, que Pacheco en eso dijo la verdad, por eso uno tiene que ser justo, y tiene que reconocer, cuando alguien dice la verdad, y en este caso, Pacheco dijo toda la verdad, ok, ahora viene otro de la unión, de la alianza, ok, aquí viene otra cosa, de la alianza, le entendió también cuando yo dije que eran nestorianos, no, yo lo que estoy diciendo es esto, para mí como cristiano, negarla a teotocos, tiene una implicación de orden cristológico, por lo tanto, a mí me sería, a mí me sería muy difícil, vivir la fe cristiana, negando la doctrina, y eso lo decimos todos, yo me duro con Pacheco también, esto ha unido a personas que no nos caemos tan bien, aunque a Rudy Rosado, yo le dije esta tarde, porque él me dijo, él puso un blight, o ya lo había grabado, yo le dejé, y una vez más, Rudy Rosado y yo, yo al menos, yo me llevo bien con él, yo le dije no, porque él lo puso en ChapGPT, a que le definiera, a que le definiera madre de Dios, y él dijo, bueno, ahí el ChapGPT le dijo que, estaba exaltando a María, en cambio yo le dije, no, pero en el griego no es así, en el griego, o en el original, está exaltando, es al genitivo, que es madre de Dios, el genitivo es el que está siendo exaltado, o un materteo, matertuteo, madre de Dios, entonces, entonces todas esas cosas, son, que uno se puede, ahí uno se puede ir, arreglando, creo yo, y, pero sí que, pero, madre de Dios, es exaltar a Cristo, eso fue lo original, el pensamiento original, lo que la gente estaba diciendo, en esos tiempos, no lo que ahora tenemos, con todo el bagaje que tenemos, se entiende que hay un gran bagaje en contra del catolicismo romano, pero no, pero no por eso también, pero es lo mismo, como yo en ese pequeño video que hice, de ocho, bueno, es de ocho minutos que estoy hablando, nueve minutos hablé, y se hizo de once y algo, pero donde digo que, el mismo momento, en que el término madre de Dios, se empezó a cuestionar, dentro del protestantismo, porque dentro del protestantismo, fue que eso fue lo que salió, era el mismo momento, en que también se empezó a cuestionar la persona de Jesús, sus milagros, su nacimiento original, su resurrección, ¿por qué? porque todo eso estaba desapareciendo, o sea que, cuando Núñez, y toda esta gente dice que son de sana doctrina, prácticamente están repitiendo, los errores del liberalismo protestante, del siglo dieciocho, diecinueve y veinte, y ahora el veintiuno, por lo visto, ok, así que, vamos a dejar que hable aquí, porque sería dividir la naturaleza, y la unión hipostática de Cristo, si alguien quiere hacerlo, bueno, eso ya fue condenado como una herejía, si alguien quiere replantearlo, y conceptualizarlo, de una nueva forma, como Miguel Núñez, que lo hizo en su nuevo libro, lo intentó replantear, lo intentó conceptualizar, sí, sí lo hizo, como Néstor y Carlos, como tratan de salvar la situación, lo hizo, es que no lo pueden negar, es que está en un libro, tiene seis años, tiene seis años, y vamos a ver el libro, cuando Jairo se lo muestra a Samuel Pérez, pero yo no sé por qué no pueden decir que no, y dice, es que no lo leíste todo, bueno, a mí me mandaron el tercer capítulo, lo leí, lo dice, lo dice, leyendo el capítulo, o leyendo la sección, lo dice siempre, siempre, siempre lo dice, pero bueno, y bueno, déjame terminarlo, ya les doy la palabra, si alguien quiere hacerlo, está en todo su derecho, para mí, es exactamente igual, si tú me divides la fe del sacramento, es exactamente igual, es una suerte en historianismo sacramental para mí, entonces, para mí es peligroso, ahora, yo sé que para aquellos que no lo ven así, no pasa nada, para mí no, por eso yo dije. Ok, y el último, y el último es cuando habla Jonathan Ramos, el último, el último video que les traigo, esto es un poco más largo, pero yo quiero que oigan Jonathan Ramos, Jonathan Ramos, a pesar de que él no es teólogo, pero es filósofo, lo bueno es la filosofía, cosa que Pérez Milos dijo, que no, lo bueno es la filosofía, es que la filosofía lo que nos hace, es que nos da a pensar, si lo que, la repercusión de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar, por eso es que hay que, hay que ejercitarnos en eso, porque, si yo digo una cosa, y se puede malinterpretar, uno tiene que pensar un poco, o afilarse un poco en ese, como digo yo, hay que afilarse para no decir, barrabasadas, tonterías, estupideces, como se llama, trabalenguas, etcétera, etcétera, pero ok, vamos a ver aquí, lo que está diciendo, Jonathan Ramos, en el texto, dice, que María, no es la madre, de la segunda persona, de la Trinidad, ese texto así, así escrito, de esa manera, para escuchar, lo que te voy a decir, no hable antes, de que yo termine, ese texto, que está escrito, está mal escrito, en todo caso, él será un capo, será, después de Dios, vendrá Núñez, está todo, cosa que no lo es, Núñez tiene un THM, sí, porque él es doctor, doctor, pero médico, tú agarró un THM, y después hizo un DIMIN, un DIMIN, no tiene un PhD, tiene un DIMIN, aquí vamos a hablar de vuelta, de las, él tiene un doctorado, que tiene que ver, para tener, hacer ministerio, dentro de la iglesia, no tiene un doctorado, como se llama, PhD, ahí están las cosas, la mentalidad de él, no es así, ya la vez pasada, yo expliqué esto, con Manuel, cuál es la diferencia, entre el PhD, y el DIMIN, de nuevo, se le aplica esto, el THM, en el THM, no se, el THM, espera, y eso es lo que pasa, a veces con ciertos seminarios, que tengo yo problemas, hay gente, que se le da, la pasada, por usar, esa, esa, esa expresión, chilena, a pesar de que, no tienen, una licenciatura, aquí, aquí, a Biazer, teologizando, aquí se lo voy a presentar, de vuelta, hizo una excelente, respuesta, a Frank Turek, sobre, un video que él hizo, con respecto, a los, a los escritos, intertestamentarios, apócrifos, según de Macabeo, y cosas, Frank Turek, él tiene un Master, Business Administration, un MBA, administrador de empresas, y de ahí, se saltó, a tener, un DIMIN, en apologética, entonces, él no tiene, lo de abajo, para construir arriba, no se, nunca agarró, esas clases, él llegó, una sola vez, a hacer un doctorado, en, 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 en ministerio, cómo hacer apologética, que está bueno, pero no tiene, la base teológica, para, lo decir, y yo les recomiendo, que vayan, al canal de, Abbeyacer, donde van a ver ese video, y, y se van a instruir bastante, viendo ese video, aquí está Abbeyacer, aquí está el, quiero que vean el, teologizando, que he dicho, o sea, de paso, él ha sido uno de mis estudiantes, en mis clases, que he ayudado, y, y, y muy, muy, cómo se llama, muy esmerado, eh, ahí se, ahí dice, ahí se le cae la integridad, Néstor y Carlos, les toca, uno de ellos, se embarran, exacto, aquí dice, lo que dice aquí, muchos, lo que necesitan, en su curso de lógica, y eso mismo decía, eh, eso mismo decía, eh, el, ya, el finado, el que ya falleció, en Michael Heiser, que muchos necesitan, eh, una lógica, a un doctor, a un doctores, cuando él habló de la, de la estrabocrapulu, de esa mujer, que, que, bueno, no viene al caso, pero, pero él dijo eso, él dijo eso, de que muchos, a un doctores, PhDs de Cambridge, necesitan una, una, ¿cómo se llama? una clase lógica, porque parece que la ocupan, para su doctorado, y después cuando, cuando, como ya, ya tienen el doctorado, la tiran, y empiezan a decir tonteras, ok, aquí dice, por el libro, no necesitan por tal razón, o sea, no necesitan usando razonamiento, y entonces, exacto, entonces, dice, eh, tiene que invertir, en la educación de calidad, lastimosamente, no todo el dimín, te lleva al conocimiento correcto, no, no, no que no te lleve al conocimiento correcto, Luis Antonio, es que el dimín no está, hecho para eso, para ser tan riguroso, ¿verdad? y ahorita estoy haciendo, un proyecto, tesis, 70 páginas tengo que hacer, y próximo proyecto, y el otro, y la próxima tesis, que tengo que hacer después, ya va a ser el otro año quizás, va a ser de 150, de 150, 180 páginas, y si hago el doctorado, Dios quiera, va a tener que ser 400 páginas, eh, de 90 mil, a 100 mil, de 80 mil, a 100 mil palabras, porque aquí, aquí en Australia es un palabra, es lo que se dice, entonces, y uno tiene que sostener todo eso, bueno, en fin, dice, lo que pasa es que, si atacas a uno de los beceros de Will, él te hace la bien posible, exacto, eso es lo que pasa, eso ya está, igual con dimín, no tienes el conocimiento necesario, para escribir un libro de escritología, exacto, eso es cierto, eso es cierto, con un dimín, hay andalín con un dimín, hablando acerca de los libros, de los libros, de los libros, del Antiguo Testamento, y todo eso, sí, está bueno, que hable, pero, pero no, pero al menos que no se vendan, como autoridades del tema, como los capos, ¿verdad? que no dice que haga un libro de medicina, sí, dice, por cierto, los puritanos recomendaban, de hecho, ejercitar la lógica en las mediaciones, pero estos son sus herederos, pobrecito, ok, sigamos, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo, para que hable, lo que está escrito ahí en el texto, dice, que María, no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, ese texto así, así escrito de esa manera, para poder escuchar lo que te voy a decir, no hable antes de que yo termine, ese texto que está escrito, está mal escrito, en todo caso, él será un capo, será, después de Dios vendrá a Núñez, está todo bien, pero ese texto, está todo bien, pero ese texto, está bien, vos lo querés defender, no sé por qué, y está perfecto, ahora, ese texto, claro, claro, yo te defiendo a tu pensamiento disparate, oiga lo que te están diciendo, oiga lo que te están diciendo, oiga de vuelta ahí lo que dice, yo te defiendo a tu pensamiento disparate, sí, disparate, eh, tremendo, tremendo, tremendo lo que están aquí, eh, sí, yo sé, yo sé, yo sé que está viendo, yo sé que está viendo, se ve todo lo que yo digo, lo que yo hago, eh, si tuviera aquí un, tuviera un dron aquí en mi casa, adentro de la casa si pudiera, eh, bueno, en fin, yo no sé qué decir, pero yo no sé, Will está aquí, qué precioso es, él lo prometió, donde le tiran a sus ídolos, ¿qué precioso? qué tremendo, ¿qué, qué, qué dice aquí? ¿qué prueba, qué prueba para Jonathan? Teneré que soportar el que no conoce las normas del buen hablante oyente, que ahí está, sigamos. no necesito, no necesito, a ver, Carlos, yo no necesito, no necesito que vos me defiendas de nada, gracias. Ahora, lo que está ahí escrito, lo que está escrito ahí, está mal, está mal escrito, si él cree, así como está escrito, está mal escrito, La fe de él puede ser correcta, el texto está mal, porque él está negando que María sea madre de la segunda persona de la Trinidad Y él tendría que haber dicho, si él tienta como vos decís, el texto tendría que decir así María es madre de la segunda persona de la divinidad encarnada Y afirmarlo, pero no negar absolutamente que María es madre de la segunda persona de la Trinidad Porque el verbo encarnado es la segunda persona de la Trinidad Entonces, puede ser que Núñez tenga en su cabeza una idea correcta, pero no la pudo volcar en el texto Porque ese texto está mal Yo también puedo pensar eso, por eso yo pensé lo mismo cuando yo vi el libro Pero dije, vamos a ver si después lo arregla, pero ya pasaron seis años y no arregla nada El hombre no va a arreglar nada Al contrario, se ha fincado más en su forma de pensar Hermano, una pregunta, ¿usted se leyó el libro de Núñez completo? ¿Usted se lo leyó? Pero es que no me hace falta leer el libro completo para entender esa frase que está mal escrita Te entiendo, te entiendo Todos, todos Ahí Néstor me da risa porque Néstor en ese video siempre decía ¿Qué hermano? Terminemos, terminemos, joremos, joremos, joremos No, no, ¿qué hora voy a seguir hablando? Entonces, sí, es que, es que, y en él también Me voy porque me voy para Argentina, salió volado Entonces eso fue todo bien, bien tenso se vio eso Y yo llegué a ese video por puro, y yo dije, bueno, lo vi Y después alguien me dijo, hermano, mire que hemos visto ese video Sí, ya lo vi, pero, y bueno Yo no voy a estar hablando de eso, no quiero Y yo dije, bueno, me dijo el hermano, le voy a mandar las otras, las cosas, bueno Y me mandó esas cosas que yo creo que son relevantes Carlos Veloz tiene que arrepentirse primero a aprender a hablar Mientras no se arrepienta lo que diga es igual lo que decían los hijos de Seba Sí, bueno, el problema también con Carlos Veloz es que ustedes saben que él Echó cartas, es que él ha quebrado el mandamiento Así que, él está fuera de todo esto Él está fuera de serie ahorita En bufé Dice aquí Ok, ahora para ver por último Vamos a ver el último video que les traigo Y aquí es donde vos salís, JR Vamos a ver aquí Aquí hacen una Le hacen, un hermano le hacen una pregunta Vamos a ver aquí Colgado, aquí está el estimado JR Saludos, JR No es el mismo argumento, hermano O sea, no creo que Miguel Núñez esté partiendo De hecho, Miguel Núñez está partiendo, atacando el tema Mariano Ok, no creo O sea, no están partiendo Y aquí, ya no me acuerdo cómo te llamamos Me cae bien No, no parten del mismo punto del partido O sea, no, no puede decir que Miguel Núñez sea en estudiante, hermano Ok Aquí está la cosa Y mire, no me estoy riendo de él Pero esta es la confusión que se crea Esta es la confusión que están creando esta cosa Oigan, oigan de vuelta No puede decir que Miguel Núñez sea en estudiante, hermano Aunque sí puedo Bueno, sí, no O sea Y yo lo agarré esto Como Como JR, ¿cómo se llama? Iván ¿Por qué este se llama Iván? Iván, ¿qué sé? Iván de Es que No me acuerdo Que tenía su página Yo después ya no lo vi Ya nunca lo vi Desapareció en mi Facebook Yo hablaba con él Yo lo saludaba Pero es cierto No le dije Es que lo dijo Bueno, creo que Bueno, no No le puedo decir Pero sí, quizá Bueno, sí No, bueno ¿Cómo está la cosa? Y aquí da Iván Rubio Sí, cabal Iván Iván A ver si Iván Me saluda un día esto Pero oiga Pero sí Iban diciendo esto No, porque No está partiendo de eso Él no está declarando Que son dos personas No está haciendo lo mismo Que en historio De que persona Lo entendía por naturalezas No, no está partiendo igual Lo que No está partiendo igual Pero está llegando Al mismo fin Que sí está en el error Es de que está Está impreciso No comprende Los términos filosóficos O no se comprenden Los términos De los concilios ecuménicos Exacto Eso Y los Y los vuelve Y los reinterpreta Él se ha hecho Su propio magisterio Ese es el problema En historio fue un hereje ¿Por qué? Porque pues después De la corrección No lo aceptó Porque Y Luñez Se ha corregido Se le ha llamado A la corrección También Iván Y no lo Y no lo Y no lo ¿Cómo se llama así? Bueno, eso ya lo sabemos Ya que ratos Yo me agarro Tiene tendencia en historias Oye, que ratos Tenemos cuatro años De estarlo corrigiendo Y no hace caso ¿Qué te dice eso Iván? Iván, si estás por ahí Métete aquí La iglesia En concilio ecuménico Llegó a los puntos Y en historio pues se fue Se fue Se fue no tan contento Exactamente Aquí sería la definición A lo que dice J.R. A lo que bien argumenté Es de Núñez No cae en pleno en historianismo Porque no está partiendo De en historio O sea, en historio Estaba partiendo De un entendimiento De la humanidad En una definición De la palabra persona Que lo entendía Por propiedades divinas Propiedades humanas Llega al concilio Había lucha entre en historio Y Cirilo Había pelea Gana a Cirilo Gana el término María Madre de Dios Y en historio lo rechaza Entonces por eso Cuando alguien rechaza La ortodoxia Ahí es donde ya se le denomina hereje Ya con explicaciones Y entendimientos Y precisiones En el caso de Núñez No cae en pleno en historianismo Pero si está haciendo Una mala interpretación De los contextos Está siendo anacrónico No está llevando bien La interpretación Del entendimiento De que es María Madre de Dios Ok Eso es lo que nos dice Iván Yo ando buscando ahorita Lo que estaba Lo que estaba Yo viendo Dice Dice aquí Luis Luis podrás hacer un video Hablando de la decadencia Académica de la TAM Esta es una de las causas Exacto Pero no solamente La decadencia en la TAM Juan Sino que también Hay una decadencia En Estados Unidos Porque en Estados Unidos Hay seminarios Que hay gente Que no tiene Licenciatura Por ejemplo Pero si haces un cursito Y un diplomita Te dejan ya hacer el máster No quizás el máster De divinidades Pero si te dejan Ser un MAR O un MI De liderazgo cristiano O lo que sea Entonces No está Esa Esa disciplina Que uno adquiere En la licenciatura Que son 3, 4 años ¿Verdad? Entra en relación con los adictos No sé lo que quisiste Ahí John Constantín Hay que volver a hacer Un concilio En Núñez Bueno sí Ni modo Es que ya lo tenemos Les cuesta Aceptar la ecuación De su líder Ahí nota de idolatría Ok Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Lo de Jairo Vamos a ver Yo aquí Ah no, no, no Sí Veamos los videos primero Y después Lo de Jairo Aquí Vamos a poner Aquí a Jairo Y vamos a quitarlo El chat quizás Porque no me importa Lo que están hablando ahí No, ok Vamos a ver aquí Cápsulas Y esto lo estoy haciendo Bueno Los otros videos Los ocupe sin permiso Pero me lo mandaron Pero como son pedacitos No estoy ocupando Grandes pedazos Aquí sí vamos a hablar Y vamos Y voy a ir ¿Cómo se llama? Y voy a ir Mencionando ciertas cosas Quiero ver aquí Que sea un poco más grande Aquí ya está Es el concilio Ok Vamos a ir ahorita Vamos a ir ahorita A esta cosa Me dicen si se oye Uno o dos Que me digan Ya es suficiente La teología Del entrevistazo Le pedí permiso Al profesor Al pastor Samuel Pérez Millos Para la siguiente pregunta Y en la siguiente pregunta Vamos a hablar De la nota Del pastor Miguel Núñez En este libro Le pedí Él me dijo Sí Adelante Miguel Núñez Jesús El hombre que desafió al mundo Y confronta Tu vida Sabes que Se formó una revolución En las redes sociales La voy a poner allí En pantalla Para hacer lo más objetivo posible El profesor Tiene esta nota Con anterioridad Pero por supuesto Que la vamos a leer Jesús es el nombre Que le fue dado A la segunda persona De la trinidad Después de la encarnación Después de la encarnación Ahí estamos bien El dios eterno Se encarnó en María Lo que significa Que se hizo hombre Y habitó en su vientre Se hizo hombre O sea que El dios eterno Se encarnó en María Y se hizo hombre O sea que Núñez ahí está diciendo Que sí Ya Eso que estaba En el vientre de María Ya era hombre Ya estaba ahí Ok Y se hizo hombre O sea La divinidad Agarró Es que Esa es como Yo lo digo He overtook Él agarró Se apropió De la humanidad En el sentido De que la tomó ¿Verdad? No que dejó de ser humano No que de ser Dios Para ser humano No No fue así Entonces ahí estamos bien Para después ver que Él se contraíce Por tal razón María es la madre de Jesús Pero María no es la madre De la segunda persona De la eternidad Bueno un momento Entonces Cuando nació Esa persona Que se juntó En la encarnación Tanto Lo espiritual Con lo Con lo natural Con lo de nosotros ¿Qué salió De María Entonces? ¿Qué salió? ¿Y qué le dice Elizabeth? Y alguien puede poner ahí El pasaje La madre de mi Señor Le dijo La madre de mi Señor No la madre De ¿Cómo se llama? La madre De lo espiritual Que hay dentro de tu seno No Lo que hay dentro de tu seno Es el Señor La madre de mi Señor La madre de Curios O Kirios Como le dicen muchos La madre de mi Curios De Curios Que está Que se ocupa Como señores Como Yahweh En el Antiguo Testamento Tremendo Tremendo Porque para el judío Solo hay un Curios Que es Señor Que es Yahweh Y él dice La madre de mi Curios ¿Qué estaba ahí adentro? La segunda persona De la Trinidad Que sigamos Porque un ser eterno No puede tener mal Ah Empieza el nuestro mismo ahí Ya Son las obsesiones De Nestorio Ahorita ando buscando La carta de Nestorio Por aquí la tenía yo La carta de Nestorio Al Padre Celestino Y ahí la leí Con ¿Cómo se llama? Con Con el Pastor Ángel Y ahorita no la encuentro Ahorita no la encuentro Pero la leí con el Pastor Ángel Entonces Pero la voy a seguir buscando Voy a poner aquí Capaz que lo encuentre Si pongo Carta Carta de Nestorio Al Papa Celestino Aquí está Celestino Vamos a ver La que la encontré Aquí está Aquí está Ya la encontré Vamos a leer a Nestorio En sus palabras Ok Esas son cartas Que nos quedan Y la segunda Y la tercera carta Son las cartas Que nos interesan a nosotros Ok Pero sigamos Oyendo este señor Bueno Oyendo lo que Jaira está leyendo La definición de eternidad Es sin principio ni fin La eternidad de Jesús Ha quedado claramente Demostrado El concilio No La eternidad de Jesús ¿Cómo la cosa? Jesús es el nombre Empieza aquí Aquí Bien el mouse ¿Va? Jesús Vamos a ver aquí Así No es que no puedo ver Cierto Jesús es el nombre Que le fue dado A la segunda persona De la eternidad Después de la encarnación Y después dice aquí Jesús ha quedado claramente La eternidad de Jesús No la eternidad de Jesús En la encarnación Tuvo un principio Por eso se humilló Por eso dice que vino Y tabernaculó con nosotros Y como dije En el video Con el pastor Ángel Cuando Josué Vio al ángel Del señor No le dijo Ey Jesús ¿Qué estás haciendo aquí? No le dijo eso Entonces las imprecisiones Eso es lo que dice Jonathan Es lo que dicen Muchos de ustedes Las imprecisiones Es donde se entra ¿Pero por qué? Porque no se ha estudiado Acerca de la cristología De una forma Más profunda El libro es bien sencillo Y es bueno Bueno Es bueno escribir sencillamente Para que la gente Pueda entender Pero si lo vamos a hacer sencillo También lo tenemos que hacer preciso ¿Verdad? Ha quedado claramente demostrada Claro El hijo es eterno Pero en la encarnación Tuvo un comienzo Porque se hizo parte De la creación Ok Pero En el año 431 Habló de que María Fue la portadora De Dios Teotocos Pero no la madre Mentira Mentira Vamos a ver eso Vamos a ver eso Como los historiadores Ven eso Los luteranos Los calvinistas Ninguno dice esa cosa Esa es ya Esa es cosa Esa ya Interpretación Un magisterio De él mismo De Núñez En ese caso Sería Materteo Materteo Materteuteo Es lo mismo Materteuteo Materteo Aquellos que no quieren Poner artículo Se usaba Intercambiable Con Teotocos Oigan bien Y lo vamos a leer Ok Porque yo quiero salir De esto ya Porque tengo que dormir ¿Verdad? Una interpretación Errónea De esta verdad A dar un lugar A que María Ocupe un lugar Preferencial Sobre muchos mortales Hasta el punto Que hoy La vi como intercesora Y hasta Como corredentora Es el libro Pero es la culpa De Teotocos O la culpa De nosotros De nosotros Como humanos O la culpa De el catolicismo romano O sea que Este hombre Define su cristianismo A lo que él Como se llama A lo que él Se opone Es verdad Que han hablado Bastante ustedes Hermanos Dice Dice Aquí está Nes Nes Nuñanismo Se oye Bueno Aquí es lo que Dice Pérez Milo Si puede hacer Un comentario Basado en la cita Pero Jonathan Ramos Tiene que leer Todo el libro Según Veloz Ven la hipocresía Y doble moral De este individuo Y es cierto Es cierto Tienes razón ahí Dice aquí Lucas 1.43 La Vila Valera ¿Por qué se me concede Esto a mí? Que la madre De mi señor Venga a mí Pero según Núñez O sea Es la El señor espiritual Pero no En la carne No hay nada ahí Pero supuestamente Ahí está metido En el vientre ¿Verdad? Néstor Arrancarnó a Núñez Exacto Me dice Mi hermano Dice que su pastor Le enseñó Que María Solamente fue Un vaso desechable Y eso es horrible Ah sí También tu mamá Tendré que decirle También a cómo se llama A ese pastor Su mamá Es un vaso desechable También A ver cómo dice A ver cómo reacciona Aguanta Bueno Dice Dos evidencias Del nostronismo Uno Jesús hay dos personas Con naturaleza diferente Dos María no es madre de Dios Y por lo general Núñez y Pérez Ni que María Sea madre de Dios Uh uh El asunto El asunto del nostronismo Lo resolvieron los católicos Ortodoxos en sus concilios Ahora le toca resolver Los protestantes En su propio concilio No tanto José Pérez Porque fíjate De que vas a ver Que para los protestantes Para nosotros siempre fue así Yo acabo de hacer un video Bueno lo hice ayer A la noche Lo puse ahora a las Tres de la tarde Eh Estoy hablando de Ahora de Australia Ahorita son las Dos y quince de la mañana Aquí en Australia Eh Donde yo demuestro Cómo el Protetantismo Todos estaban De acuerdo De que María Era madre de Dios Excepto su sino Un hereje Y aquí tenemos Otro hereje Le digan a la madre El pastor Que fue A ver si no se ofende Claro Mater Teo También es un mal término En latín Si eso es lo que dice Lo triste Que ya tienen A mi hermana Predicando esa herejía Eso es bien Anticatólica No me hace caso Lo que yo le enseño Bueno Lo siento mucho Ok Si ahora Ahora digamos Lo que entre este señor Hablar Tiene en pantalla Yo 2018 Jesús El hombre que desafió al mundo Y confronta tu vida Por Roman En español Página 34 Hermano Yo le pasé la nota Le pasé la nota Y entonces Mi pregunta es La siguiente nota La que acabamos de leer De ese libro Es compatible Bíblica Históricamente Tiene errores Es nectoriana Es herética Men Amén Y amén Yo no sé por qué Pérez Milos Eso es lo único Tenía que decir Amén Samuel Pérez Amén La nota es compatible Bíblica Históricamente No No es históricamente Porque eso no se dijo En los concilios No es bíblica También compatiblemente Por el versículo Que nos acaban de dar Aquí Aquí en la Como se llama Que nos dieran Aquí en la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Lucas ¿Verdad? Lucas 1.43 45 ¡Pam! Otra vez ¿Y qué más? La otra pregunta ¿Es nectoriana? Sí ¿Es herética? Sí Así de fácil Tendría que haber Dicho este señor Pero vamos a ver Lo que él dice Ese libro Es compatible Bíblica Históricamente Tiene errores Es nectoriana Es herética Y vuelvo a las notas Por si la necesitas Bueno Dios me libre De decir Que el doctor Miguel Núñez A quien admiro Y Y que es un hombre Bíblico Cien por cien No, 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 no Aquí se echa de ver Que no es bíblico Cien por cien Dios me libre Ok Cuando Pedro Vio que Cuando Pablo Vio que Pedro Estaba Haciéndolo Incorrecto En En Gálatas Saliéndose de comer Con la gente Porque Porque venían los de la circuncisión De Santiago Y él se iba ¿Qué? ¿Qué dijo Pedro? Samuel Dijo Ah No, 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 no Yo no puedo decir nada de Pedro Porque Pedro es jefe Pedro es el que Cuando ahí en mi misma carta Y en hechos hablo De que se dice De que yo fui Y subí a consultar Si lo que todo era cierto Con Pedro Me van a decir que no Me van a decir Uh, eso suena Suena católico Eso es lo que escribió Pablo Eso es lo que escribió Pablo Si no le van a querer a Pablo Ahí ya tiene más problemas aún Se van a hacer más problemas aún Pero Pablo no dijo eso No, no, no Dios me libre Yo no voy a decir No, ¿qué hizo? Era de confrontarlo Porque era de condenar ¿Verdad? Si alguien puede poner Ese capítulo aquí Esa lectura aquí Aquí en ¿Cómo se llama? Porque si no Hay que quitar la Biblia Es que se llevaron unas sillas Porque fuimos a esta Reino Unifamilidad Que les conté al principio Se llevaron unas sillas Y ya no está mi silla aquí Donde tengo todos mis libros aquí Mi Biblia No dijo eso Lo confrontó Tú siendo judío No puedes guardar la ley Y aún así Le estás demandando A la otra gente Que lo haga No dijo No, no Oigamos lo que dice siempre Aquí Aquí ya viene Ya la ¿Cómo se llama? El retorciendo Que no quiero hablar mal De alguien ¿Va? La diplomacia Sí, la diplomacia Tiene un juego Pero Pero cuando es cosa De Cristo Cristo Y cuando más que todo Están Vendiendo un libro De cristología Y no quieren Apuntar A uno Que está Y yéndose En contra de la cristología Chayo Dios mío Núñez Aquí en Admiro Bueno Dios me libre De decir Que el doctor Miguel Núñez Aquí en Admiro Y y que es un hombre Bíblico Ya hemos visto Que no Cien por cien Ya hemos visto Que no Ya sabemos Que no Puede ser Un hereje ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Aquí dice alguien Hay un video Donde creo que Pérez parece No negar La teótoca Pero aquí Se fueron para atrás Dice Pensar que el catecismo Ortodoxo 82 explica Teotocos En tres párrafos Y bien fácil de entender Y vamos a leer Aquí también Pero cuando Pedro Viene a Antoquilla La resistí cara a cara Porque era el condenar Bueno Ahí está Gracias Gracias Juan Qué chistoso Dice eso Que es muy católico Dos doritos después Todos somos católicos Ok Sigamos Sigamos Viendo Esta triste historia En una definición De cristología Es herética Es herética Quiero decir En primer lugar Que efectivamente Jesús Es el nombre Del hombre Que es la naturaleza humana De la segunda persona De la trinidad Después de la encarnación Por tanto Cuando se habla De Jesús Se habla De Del verbo Eterno De Dios Hecho Hombre Exacto Ahí está queriendo ser Más específico Pero aquí dice Pero aquí dice Cómo se llama Dice La definición de eternidad Sin principio Y sin fin Y la eternidad de Jesús Ha quedado claramente demostrada Bueno ok Entonces aquí ya 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 se fue en contra De lo que Lo que está escrito acá Pero bueno Pero dice que no Que no quiere hablar mal Dije hace un momento No tenía en cuenta Esta nota Yo no sé Quizás Jairo Que ya se le olvidó Que ya se le olvidó La nota Porque Jairo dice Que se la mandó antes Y ahora Por lo visto Que dice que no tiene en cuenta La nota O sea que lo que está Lo que está hablando ahorita Es de lo que está Agarrando la cabeza No la No tuvo Le otorgémosle eso No tuvo tiempo para pensar Que Dios Se encarnó En María Es decir La segunda persona De la Deidad El verbo de Dios Desciende Al seno De María Para que sobre Esa persona divina ¿De cuál divina? ¿María o el verbo? Vieron que ya Es que miren Yo no estoy haciendo Esto es tan Tan serio De ser tan preciso Y ser tan cuidadoso Al hablar Pero esas veces Decir Señor Te amo Y ya Ahí acabó Por eso es que Calvar Dijo ¿Cuál es lo más profundo Que se puede decir Del cristianismo? Y él Y él Y él Respondió esto Que el Calvar Liberal Todo eso Cristo me ama Esto lo conozco Porque la Biblia Me lo dice Eso es lo Dijo Calvar Que eso es lo más Eso es lo Más profundo Porque a veces Tenemos que formular Nuestra fe La tenemos que formular Tan 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 precisa Que Que a veces Mejor quedarse En lo más fácil Es decir La segunda Persona De la Deidad El verbo De Dios Desciende Al seno De María Seno El seno Bien importante Para que sobre Esa persona divina ¿Cuál persona divina? Y suena como que Si María fuera divina ¿Verdad? ¿Sí o no? Alguien puede decir Cómo se llama Que Se fue por la rama Exacto Aquí Dice Dice Miguel Núñez Siempre es un bíblico Así que se cayó Fuertemente Samuel Pérez Que lamentable Samuel Pérez No quiere enfrentar error Sin duda es un predicador Y un señor de oficina Exacto Dice aquí Nestorio Era un parteca De la iglesia Exacto Jesús No es el nombre De la naturaleza humana Sino la persona divina Cuando estaba encarnada Exacto Jesús es el nombre No es el nombre De la naturaleza Sino la persona divina Ahí parece decir Que Jesús es el nombre De la naturaleza humana Exacto Exacto Aquí está Da a entender Que María es divina Y aunque Aunque Will Yo no he visto El video bien Yo Jairo Lo voy a tener que leer Porque Jairo me ha invitado A que salga De su canal Y quiero responder A lo que Will Dice Es que ¿Cómo se llama? Es decir Que el señorito Ni siquiera leyó el libro Pero lo defiende A capa y espada Sí Y lo están usando Y se fijan Aquí está la cosa Como dijo alguien Más anteriormente Carlos Veloz Le pregunta a Jonathan Ramos ¿Está listo el libro? ¿Está listo el libro? Entonces Está insinuando Que si no es el libro No tiene derecho Para opinar Pero Will Y muchos otros Hacen Pero un gran cosa Que miren Que Samuel Pérez Lo defendió a Núñez Y por lo visto Él tampoco ha salido Este libro Pero él sí Puede salir Pero Pero Jonathan Ramos O cualquier otra persona No puede decir nada ¿Verdad? Ven el doble rasero Ven el doble rasero Que tiene esta gente Ven el doble rasero Que tiene Will Porque sé que están viendo esto Puede decir que Y ahí está ¿Cómo se llama? Si querés te mando el link Ahí solo Solo pones Pedilo Ok Vamos a ver aquí Se elabore Se construya Se genere Por eso le dicen Genetrix A María Lo que es la naturaleza humana Que iba a ser alumbrada Y este es Jesús de Nazaret Por tanto Es una verdad Bíblica Incuestionable Yo estoy casi Todo de acuerdo Con ellos Pero esas cositas Que él dice Que la persona divina Y que se parece Como que fuera La persona divina María Uno Y lo otro No se le preguntó eso Lo que se le preguntó Es que si es bíblico El hombre Eso fue la pregunta Si es bíblico Si es nestoriano Si históricamente Está correcto No hay duda Ninguna Que María Madre De la naturaleza Madre naturaleza No madre De una persona Madre naturaleza Humana En relación Con Dios Esa naturaleza Humana Es la naturaleza Humana De Dios Porque Es persona Si o no Jesús Es la madre De naturaleza Humana Ya los estoy Cortando en dos Esto ya es Nestorianismo Jesús es Hombre 100% Hombre Y 100% Dios Que salió De De la vagina De María Que salió Salió Solo la naturaleza Humana Y de Pero él dijo Al principio Que ya se había unido La naturaleza Divina Con la humana Salió Las dos cosas O salió Solo una Es que ese es un problema Esto Y aquí está Ahí empieza El trabalenguas Exacto Se ve claramente Interpretarlo en vivo Sí Aquí está Nunca respondió Verdaderamente A la pregunta Que se le hizo Se fue por las ramas Exacto Exacto Pero lo dijo Un canal católico Que él no tiene Libro de ninguna forma Sí Pero parece que lo dijo Después ya Ahora ya lo tiene Pero lo tiene en PDF Ok Separa Jesús Exacto Separa Jesús Aquí ya empieza El relajo Aquí ya empieza El error Dios nos Dios nos libre Miro defiende La persona De Cristo ¿Querés vos? Te pase Un link Con minutos Y todo Ah ya Ok ok Vamos a ver Vamos a ver aquí Ah bueno No sé a quién Se lo decís No sé si me lo hiciste a mí Ah sí Aquí está Aquí está Ok Después vamos a ver Veamos este Y después lo vemos Es que es el problema Que estos personajes Han hablado Y ahora sé Porque no sos el primero Leonardo Que me dice esto Yo no sabía Ya hasta de César Vidal Y el video Donde él Diga a la Teotocos También salió Siendo Celento Nestoriano Todas esta gente Que se nos ha Y me voy a poner En grande yo Toda esta gente Que se ha vendido Como de sana doctrina Como defensores De la verdad Han salido Con esto Que son Nestorianos Es que estos Tremendos Estos Fuera de serie Estos Miren La nueva preciente de Pablo Se queda chiquito Comparado a todo esto Ellos dicen que Oh te hereje Porque sigo la nueva Preciente de Pablo Pero estoy Yo quiero ver Un concilio Que la condene No ha habido Y no va a haber Pero Lo que ellos Están defendiendo Que ellos son Los de la sana Dottrina Y lo más tremendo De esto Ustedes vieron El video que puse De Will Will dijo El que no cree En la Teotocos No Tiene Salvación Así dijo Will Y ahora miren Se dio vuelta Se dio vuelta Will es Nestoriano Él era de la sana Dottrina Will Graham Se hizo Nestoriano Todo por quedar bien No con Jesús Pero con Miguel Núñez Porque él es seguidor De hombres No es seguidor De Dios Eso mismo Ya se lo dije A los que publican Su libro Y todo esto Yo le dije Que esto ha creado Problemas La gente creía Que esto iba a salir Todo Todo como se llama Que esto Que esto iba a arreglar Toda la situación Pero esto no está arreglando La situación Esto ha emperado La situación Pero no critican Los terras Exactamente Si critican El PP Sin leer Pero no critican Los historianos Exacto Amundo Mira Sigamos aquí Diciendo esto Y después vamos a ver Lo que mandó Leonardo Por tanto Cuando María visita A su prima Elizabeth Ella dice Que tengo yo Para que la madre De mi Señor Venga a mí Esto todo es normal Porque Bueno pero sí Pero la madre De mi Señor Pero Bueno Aún está adentro El ser divino Está adentro Pero Pero porque es normal Podemos intercambiar Deidad y humanidad Solo En la persona De Jesucristo Ah podemos intercambiar eso No que es una sola Persona Como podemos intercambiar eso Vamos a ver Lo que dice de vuelta Señor del cielo Dios me libre Que yo diga lo mismo Que dice el Señor Vamos a ver Por tanto Cuando María visita A su prima Elizabeth Ella dice Que tengo yo Para que la madre De mi Señor Venga a mí Esto todo es normal Porque Podemos Intercambiar Deidad y humanidad Solo En la persona De Jesucristo Podemos intercambiar Deidad Es que son ya Dos cosas juntas No se pueden intercambiar Yo no sé lo que está queriendo Decir este Señor ahí Es decir Jesús Es su hombre Sí Naturalmente que sí Pero Jesús Exige para sí Lo que corresponde A la deidad Sí Porque Porque es Dios También Bueno entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces ¿Qué es lo que salió De María? Solamente salió La parte humana Y salió la parte divina También Por tanto Hasta ahí Tenemos Muy claro Lo que el doctor No 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 está nada Claro Porque lo que estaba en María Era 100% hombre 100% Dios En el vientre Lo que salió de María Era 100% hombre 100% Dios Entonces Sí fue madre Parió A ese A ese A esa persona Que es 100% hombre 100% Dios No está claro Lo que dice Núñez Núñez solamente dice Que María Solamente es madre De la parte Natural Humana Pero Llegó a estar adentro Está diciendo Pero apunta Algo más En sus notas Está diciendo Que La Que María Aunque es la madre De la naturaleza humana De Jesucristo Del hombre Ya Ok Es la madre De solo el hombre Parece Es naturaleza humana Del verbo Aunque es la madre De Jesús Trabalengua El hombre Que es naturaleza humana Del verbo No puede ser Del hombre Que es naturaleza humana Del verbo Oigámoslo de vuelta El trabalengua Se pone bien fregado La naturaleza humana De Jesucristo Del hombre Hasta ahí Tenemos muy claro Lo que el doctor Núñez Está diciendo Pero apunta Algo más En sus notas Está diciendo Que No lo estoy poniendo Que María Aunque es la madre De la naturaleza humana De Jesucristo Del hombre Lo están oyendo Parece Que es naturaleza humana Del verbo Aunque es la madre De Jesús El hombre Que es naturaleza humana Del verbo No puede ser Como es lógico Ser No puede ser La madre De una persona divina Entonces Lo que salió De Lo que salió De María No era divino Entonces Vino después De nuevo El Espíritu Santo En el bautismo O en la resurrección O en el monte De la transfiguración ¿Cuándo fue la cosa Que esa persona Se hizo divina Entonces No salió divino Entonces Ese es el problema Ese es el problema Que esta gente De ahí que sea Enormemente necesario Distinguir Naturaleza de persona Nadie puede ser La madre de la deidad Eso Nadie lo ha dicho Solamente Nestorio Lo decía Y sus seguidores Nunca nadie lo dijo eso Solo Nestorio Aquí empezamos ya El argumento nestoriano Porque Él es el creador De todo Exacto Por tanto La criatura No puede ser Origen del creador Exacto Pero nunca nadie dijo eso Los concilios Nunca lo dijeron Nunca Cirilo Nunca De que yo sepa Nunca dijo eso Fueron los nestorianos Que pusieron esa objeción Bajo ningún concepto Es Es La madre De la naturaleza Humana De Jesucristo Y es Indudablemente Es Ok Es la madre Solamente Aquí está el naturalismo Ya puro Puro en toda su expresión Esa naturaleza divina La que es Una naturaleza Eterna Es que eso no se niega Y no está diciendo De que La naturaleza eterna Comenzó con María Sino que la naturaleza eterna O la persona eterna De la segunda persona De la eternidad Vino a morar Aquí en la ¿Cómo se llama? En su vientre Yo no tengo bien Pero en el vientre de ella Lo que él está diciendo Es nestorianismo De nuevo Están cayendo Aunque El idioma Castellano Exige Entender Como eternidad Lo que no tiene Principio No entiende Exacto Eso no hay problema Eso todos lo sabemos El castellano Chino Todos los Todos los idiomas Entienden eternidad Por lo mismo De fin En la Biblia El concepto Eternidad Es presente Absoluto Eso ya es Y eso ya es filosofar Porque lo que no tiene Principio Ni tiene fin Podría De algún modo En el En la En la referencia En el Encuentro Con la criatura Podría hablarse De tiempo Cuando se encarnó Sí Cuando se encarnó Por eso dicen hebreos Él aprendió obediencia Porque estaba encarnado En la eternidad La segunda persona De la eternidad No tenía Porque era Yahweh Pero en Pero cuando vino Ahí al tomar Carne Al tomar cuerpo Tuvo que aprender Obediencia Pablo dice Que cuando vino El cumplimiento Del tiempo El plan eterno De redes Galatas Y eso Y es uno De los Eso es uno De los ¿Cómo se llama? De los De los textos Que José Vialobes Y yo tomamos Cuando vimos A un artículo Académico Que Que defiende La teótocos Y él está agarrando Ese versículo Por otro lado Ya Se ejecuta En el tiempo histórico De los hombres Pero cuando hablamos De eternidad Y se olvidó De mujer Si alguien me puede Pasar eso en Galatas Lo malo que no tengo Aquí la En Galatas 4 o 2 Que ahí dice Y habla de mujer Menciona a la mujer Estamos hablando De un presente Sin tiempo Dios Existe En sí mismo Y el tiempo Es generado Por la creación De Dios De manera Que este Esta admirable Y eterna Persona El verbo Eterno Es el creador De la vida Por tanto Una mujer Una persona No puede Generar Al mismo Creador De la vida Es argumento Nestoriano Una vez más Estamos oyendo Puros argumentos Nestorianos acá Yo no sé Qué hizo Al escribir Su libro De Cristología Además de esto Ella La Virgen María Esto En el concilio De Efesos Y otros concilios Debido Al gran problema Que había En Cristología Se exigió Que se le llamase La madre de Dios Por supuesto En el concilio De Efesos Y demás Ninguno De los conciliares Pensaban En la Madre De la Divina Deidad ¿Quién dice Que no? ¿Quién dice Que no? Su Propio ¿Cómo se Llama? Profesor Pensaba Diferente ¿Qué está Pasando Aquí? ¿Qué está Pasando Aquí? Aquí está Vuelvas A leer Esto Vuelvas A leerlo Señor Del cielo Si no En la Madre De Jesús Que siendo Dios Es En ese Sentido Madre De Dios Ahora En ese Sentido Bueno Es Madre De Dios O no Es Madre De Dios En qué Quedamos Dice Está Está Respondiendo Si 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 Núñez Está Correcto Dice Que Está Correcto Que no Le diga Madre Dios Pero En ese Sentido Si Está Bueno En qué Quedamos Pues Nos Vamos Es Núñez El que Se Tiene Que Apegar Al Concilio A La Definición De Los Padres O Es En los Padres Que Ahora Y Todo El Cristianismo Nos Tenemos Que Apegar A Lo Que Dice Y No Solo El Cristianismo Sino Católico Cortodoxo Católico Romano Ortodoxo Sino También Los Protestantes Que Si Ustedes Ven El Video De 11 Minutos Ahí Menciono De Que El Protestatismo Clásico Todos Eran Teótocos Excepto Los Herejes Y Ahora Viene Aquí Decirnos Samuel De Que No De Que Ellos Reinterpretando El Concilio Reinterpretando La Historia Para Que Cuaje Con Núñez No Así No Se hace La Cosa No No Freen Así Nos Hace La Teología Por Eso Es Cuando N.T. Wright Estaba Bueno Y después Empezó a Enseñar De Que Miren 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 Toda Esta Gente Que Dice Lo Mismo Que Digo Yo Y Toda La Gente Quedó Callada Cuando Nosotros Usamos Un Término No Bíblico Para Dar Para Aplicarlo A Una Persona Caemos En Un Problema Serio Que Trae Malas Consecuencias Otro Término Bíblico Trinidad Otro Término Bíblico Teocracia Y Podemos Ir Y Y Otros Términos Bíblicos Que No Están En La Biblia A Donde Vamos A Parar Entonces Donde Vamos Parar Está Dispuesto A Tirar Todo Eso A La Basura Con Tal De Salvar El Pellejo De Núñez Cómo Se Atreve Este Hombre A Hacer Eso Cómo Se Atreve Este Hombre A Tirar La Fe Histórica La Cual Señor Jesús Morió En La Cruz Por Nosotros Y Los Apóstoles También Y Viene Este Señor Todo Todo Le da Vuelta Le da Vuelta Le da Vuelta Para Simplemente Decir Que Núñez Está Bien Que Tremendo Aquí Está Gálatas 4 4 Pero Al llegar A la Plenitud De Los Tiempo Envió Dios A Su Hijo Nacido De Mujer Gracias Aper Nacido Bajo La Ley Ahí Mató Ya Dos Pajaritos A Samuelito Y A Miguelito De Una Sola Vez Todos Creen Que María La Portadora Dios Que Lo Tuve En El Vientre Entró La Humanidad Y Portó Su Benidad Sí Pero También Tienen Otro Término Vamos A ver Porque Vos También Estás Diciendo Si Hay Algún Ortodoxo No Solamente Eso Creen Historia Se Inventa Es Argumento Por Justificar No Llamar A Madre Dios Exacto Aquí Está Hebreos 1 5 El Que Ángel Dijo Alguna Vez Hijo Mío Eres Tú Yo Te Entrado Hoy También Yo Seré Para Ti El Padre Y Él Será Para Mi Hijo Aquí Está Dice No Hay Unión Hipostática Parece Que Ya No Parece Que Para Este Hombre Ya No Pastor A usted No Se Dice Bueno Pero Ya Me Madre Del Hijo Según De acuerdo Con forma Naturaleza Humana Que Le Conferió Eso Dice El Concilio Es Hijo De Dios De acuerdo A la Deidad Que Tiene Del Padre No Sé Qué Pasa Ahí Al Varón Más Cuando Vino El Complimiento Otra Vez Ahí Está Ahí Está Al Decir Tres Personas Se Puede Confundir Alguien Y Pensar Que Hablamos De Tres Seres Separados Con cuerpos Propios Pero Ahí Ahí No Vemos A Samuel Criticando El Término Persona Yo No Sé Si Es Hipocresía Yo No Sé Si Es Como Se Conveniencia Yo No Sé Lo Que Pasa Hay Uno Como Católico A veces Se Siente mal Por Los Errores De La piedad Popular Pero Esto supera Todo error Exacto Aquí Samuel Pierde Toda Cribilidad ¿Acaso El Hijo No Llama A María En El Nuevo Testamento La Madre De Jesús Esta Es La Gran Verdad Pero Si Yo Elevo A Una Categoría Superior A María De La Que Corresponde A La Criatura La Convierto En Un Ser Excepcional Del Que La Biblia No Habla Bueno Bienaventurado Eres Tú Entre Todas Las Mujeres Es Excepcional Aunque No Le Guste Aunque Tenga Su Anticatolicismo Aunque No Le Guste Es Excepcional Cosa Que Han Habido Quizás Abusos No No Habido Quizás Han Habido Abusos Pero Eso No Quiere Que No Sea Excepcional El propio Lucas Entonces Saquemos Lo Que Lucas Aquí Para Justificar Anuña Estamos Dispuestos A Ir Nos En Contra De Jesús Ir Nos En Contra De Los Apóstoles Y Nos En Contra De La Biblia Y Nos En Contra De Lucas Ahora Del Escritor Bíblico De Todo Todo Tiene Que Ir A La Basura Con Tal De Salvar El Pellojo De Núñez Por ejemplo Como María Es La Madre De Jesús Luego Por Un Error Tremendo De Santificación De La Naturaleza Humana De La Que Estuvimos Decimos Que Para Generar Lo Que Es Santo Ella Tiene Que Ser Santa ¿Quién Dice Eso? Los Católicos Romanos Y Por Algo Es Que El Señor La Escogió Ella Necesita Salvación Si Pero Por Algo La Escogió Yo No Sé Por tanto María Es Concebida Sin Pecado ¿Dónde Está Eso? Si ¿Dónde Está Eso? Igual Como Y aquí Es donde Empieza El Modernismo Como dirían Los Católicos O Liberalismo Como dirían Los Evangélicos Porque Si Empezamos A dudar A dudar Cosas Yo No Sé Simplemente Yo No Sé Es cierto Lo que Él Dice Pero Entonces ¿A dónde Le paramos? Ya vimos Que Él Está Dispuesto A A A Azafarse Todas las Palabras Que No Están En La Biblia Como Trinidad Como Teocracia Porque Él Dice Que Si Empezamos A usar Términos Que No Están En La Biblia Se hace Problemático Entonces Vamos a Tener Que Sacar Todo Eso Ahora Ya va Detrás De Otras Cosas Esto Es puro Liberalismo Protestante Este Liberalismo Protestante Del Puro Ella Misma Dice Mi Espíritu Se Alegra En Dios Mi Salvador Salvador Claro Si Yo Ahora Bueno Bueno Yo iba a decir Otra cosa Pero La La considero Madre de Dios Y Mujer Sin Pecado No Tengo Más Remedio Que Avanzar Un Poquito Más Y Conectarla O Colocarla Como Corredentora Pero Eso Está Hasta Cuando Hasta 1800 1800 Y Después Hasta Si Por 1800 Y La Iglesia Católico Romana Habla De Corredención Porque Cuando Eso No es Dogma Samuel Dejate De Ondas Eso No es Dogma Eso No es Dogma Aún No es Dogma Si El Popular Aquí hay Católicos Viendo Aquí Esta Cosa Si El El ¿Cómo Se llama? El Catolicismo Popular Si La ve Como Corredentrix Pero Eso Es El Catolicismo Popular No Es Dogma No Podemos Hablar Es Como Es Como Que Si Estamos Juzgando Lo Que Popularmente Algunas Algunas Creencias Popular Entonces Evangélica Lo que Lo que Estamos Juzgando Que Todos Lo Creemos No No Va El rapto Por ejemplo Yo no Creo En el rapto Secreto Creo En el rapto Pero No El barato Secreto Pero No Me Pueden Culpar A mí De Creer En el rapto Hay que Especificar Que Él dijo A María Habló Anunció El Nacimiento De Cristo Ella Dijo Hágase En mí Según Tu Palabra Por Tanto No Hubiera Podido Nacer El Redentor Dicen Ellos Si Ella Hubiera Dicho No En una Palabra Es Corredentora Porque Asintió A Ser A Llevar A Concebir En su Seno A Jesús El Salvador Ahora No Me Llega Eso Eso Ya es Un grado Leva Pero Voy A Subirla Todavía Un Poco Más Y Tengo Que Inventarme La Historia De La Ascensión De María A Los Cielos Y Claro Todo Esto Nace Por Aplicar Un Concepto No Bíblico Esencialmente A Una Persona Y Porque Además Entonces Por eso Le digo Yo estoy De acuerdo Hasta Es el punto Lo que Él Está Diciendo Hasta Donde Los Abusos De Esto Que Ha Pasado Pero Si Vamos A A A A A A A Conceptos O Nombres No Bíblicos A Algo Tiremos La Trinidad Tiremos La Teocracia Y cualquier Otro Término Que Usted Pueden Pensar O Que Esto Le Va A El Quiere Según Él Guardar Que No Se Vaya Esto Pero Él Está Abriendo La Puerta Para Irse Al Otro Lado Y si Le hacemos Caso A Samuel Y Hacemos Caso A Núñez Entonces Vamos A terminar Rechazando También La Trinidad Está Bonito Lo Que Nos Está No Lo Quiere Hacer Él Pero Él Está Haciendo Como Nestorio Están Haciendo Todo Eso Más En aquel Tiempo Posterior Al Concilio De Éfeso Y demás La Teología Bíblica Comenzó A Declinar Y Fue Sustituida Progresivamente Por La Filosofía Y Ahí Tenemos Toda La Problemática A Lo Largo De La Historia Bueno Puede Hemos Escuchado Al Comenzor Samuel Pérez Millo Dando Su Aportación Sobre La Nota De La Cual El Doctor Miguel Núñez Ha sido Acusado Se Le Dijo Hereje No No Es que No Se Le Dijo Es que Es Hereje Crédulo Hijo Del Diablo No Yo No Creo Que Se Dije El Diablo Pero Crédulo Si Porque Le Dice Una gente Le Muestra Las Cosas Los Textos Y Todo Pero No Quiere Y Lo Que No Tiene Ni Otras Abajo Del Piri Simplemente Le Está Hablando De Todo Se Lo Merece Casi Todo Nectoriano En fin Es Nestoriano Eso No hay Duda De Que Es Nectoriano Solo Quiero Aprovechar Hermano Porque Las Redes Sociales Dan Para Mucho Que Le Dira A A Las Personas Que Le Calificativos Al Doctor Miguel Bueno Yo Le Diría A Toda Persona Que Califica A Un Hermano Que Tenga Mucho Cuidado Con No Juzgar Hay Que Juzgar Con Justo Juicio Dijo Jesús Por eso Hay Que Tener Cuidado Si Pero Hay Que Juzgar Con Justo Juicio Y Ahorita Estamos Juzgando Con Justo Juicio Que Se Juzgando A La Que Le Cae Bien A Pablo Dice Que Hay Que Juzgar Al Que Está En Pecado Jesús Dice Que Hay Juzgar Con Justo Juicio Porque Está Prohibido Que Canon Está Leyendo Este Señor Ahora Y Para Acusar A Alguien De Algo Hay Que Demostrarlo Ya Lo Demostramos Venimos Años Demostrándolo Demostrándolo Por Años Venimos Y Ustedes Callados Y Ustedes Supuestamente Están Calladitos Y Muchos Con Miedo Ahí Pero Ojalá Que Hagan Lo Que Lo Que Lo Que Lo Lo Prometido Enseñar Que Esto Está Malo Solo Así Para Poder Sobrevivir El Cristianismo Porque Si no Aquí En 20 Años Yo Ya Voy a Estar Muerto Quizás Ojalá Que No En 40 Años Vamos A ver La Iglesia Nestoriana En Latinoamérica Con Su base Con Que Demostrarse Es Así Porque Ya Lo Hemos Demostrado Que Este Señor No Se Meta Al Internet Es Un Problema De Él Suscribe Esto Ya Lo Dijimos Todo Lo Que Yo He Leído Del Doctor Núñez No Puede Ser Más Bíblico Ni Más Consonante Con La Dottrina Bíblica No No Es Así Ahorita Lo Acabamos De Ver Aquí Los Hermanos Puestos Los Will Will Tenió Su Perfecto Video Donde Él Dice Todo Lo Que Este Señor Está Diciendo Que No Y Ahora Ya Cambió Mamón Podremos Estar De Acuerdo En Ciertas Dottrinas Generales O No Pero Nunca En Dottrina Fundamental Y Mucho Menos En Cristología Yo No Puedo Estar De Acuerdo Con Una Persona Que Crea Eso Si Si Este Señor Tiene Bueno Ya Está Más Avanzado Que Yo Pero Yo No Yo Diría A los Hermanos Que Comiencen A cortar Las Estupideces De Las Redes Sociales Yo Digo Lo Mismo Samuel Pero Yo No Sé Si Vos Como No Estás En Las Redes Por eso Es que No Te das Cuenta ¿Verdad? Pero Vos Pensás Que Llamar La Atención A Algunas Tus Cheros Amigos Cuates Piernas Lo Que Sea El Es malo Es prohibido Hay que dar pruebas A pesar de que Hay que dar pruebas Que Utilicen De las Redes Sociales Lo Que Edifica Pero Esto No Edifica O sea Claro No Hay que Tomar A Nuñez Entonces Porque No Edifica No Lo Que Destruye Nuñez Está Destruyendo El Cristianismo Así Como Nestorio Es Muy Fácil Acusar No 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 Es fácil Porque Porque Muchos Tienen Miedo No Es fácil Acusar Porque Muchos Tienen Miedo Pero Yo No Conozco A nadie Que Diga Es Que Este Hombre Es Fantástico Damos Gracias A Dios Por Más Bien Están Buscando Y Huzgando A ver Que Granito Tiene Eso Ya es Tontería Es Lo Mismo Que Dice Will Son Formas De Defender Al Hombre He Estado Defendiendo Ya Cuantos Minutos Ya Diez Minutos La cara Para Decirle Que Es Un Tipo Feo No Yo No Estoy Diciendo Eso Tú Estás Hablando De Cómo Se Ve No No Se Chismoso También Después De Malinterpretar La Cosa Ahora Ya Están Diciendo Chines Y Esto Es Un Delito Serio Un Delito Por Pedido De Quien O Sea Corregir A Un Hereje Corregir A Nestoriano Es Un Delito De Quien Tuya Vos Sos El Que Pones Las Reglas Aquí En El Cristianismo Los Concilios Ya Valieron Entonces La Ética Cristiana También Ya Valió El Amor A La Palabra El Ser Fiel A Las Escrituras ¿Por qué? ¿Por qué? Yo Soy Bautista Usted Señor Es Bautista También Nosotros Tenemos La Libertad De La Conciencia Lo Que Yo Piense Es Tan Válido Como Lo Suyo Yo También He Estudiado No Soy Ningún Ignorante Y Yo He Visto Y He Comprobado Que Lo Que Dice Este Señor Y Ahorita Vamos a Pasar Rapidito Vamos A ver Los Otros Dos Minutos Y Después Vamos A ver Cómo Los De La Reforma Condenan Su Posición Ahora Y La Posición De Núñez Y La Posición De Una Sarta Personas Que Viene Detrás Como Como Es César Vidal Ahora Que Ahora Que Salió Ya Esto Capaz Que Voy a Dejar Por Ahí El Link Will Graham Ya Cambió También Él Antes Defendía Eso Ahora Ya Se Fue Al Otro Lado Y Un Puño De Gente Que Está Haciendo Esto A ver Si Están Dispuestos A Estudiar Este Tema También Así Como Están Como Están Dispuestos A Echar Gente Si Están Enseñando En Este Oranismo Si No Esto Es Parte De La Decadencia Esto Lo Digo Así Abierto Porque Yo he sido Parte De De la dimensión Y Mi Familia Está Ahí Y Están Afligidos Por Esto Están Están Echando Iglesias Porque Tienen Mujeres Pastoras Pero No Van Echar Alguien Porque Tiene Herejías En sus Enseñanzas Porque No Estamos Hablando Mal Del Siervo Estamos Hablando Mal Del Dios Del Siervo ¿Quién Dice Eso? Esto Ya Es Neopentecostalismo Esto Ya Es ¿Cómo Se Llama Cacholuna? Esto Ya Es Maldonado Esto Ya Benijín Esto Ya Es Quienes Coplan Así Piensan Ellos Ah Pero Si Ellos A ellos Si No Les Puedan Decir A Sus A Sus A Sus Cuates Esto No Les Puede Criticar Porque Si Criticas A Dios Ah Bueno Y no Que No Cre Y no Que Creemos En El Sacerdocio De Todos Los Creyentes Pues Abuel Tan Bautista Que Somos Entonces ¿A dónde Quedó? O sea Estamos Dispuestos A Sacrificar Nuestros Distintivos Bautistas Por Defender A Una Persona También Por Favor Por Favor Yo Soy Bautista Yo Creo En Sacerdocio Y Todos Los Creyentes Gracias Gracias Hermano Y De todas Maneras Si Quieren Profundizar Un Poco Más Pues Y Le Pedí Permiso Al Hermano Para Mostrarlo Allí En Su Hora De Cristología Tiene Un Apartado Interesante Sobre El Nestorianismo Se retorció Para No Decir Que Aquel Era Nestoriano Y Ahora Viene Él Tenía Una Cosa Una Cosa Antes De Entrar Al Otro Video Vamos a ver Aquí Dice ¿Por qué Núñez Porque Núñez Que refina el Tema Teotocos Dice que Debería Aparecer Materteo En la Biblia Para Apoyar Que María Es Madre Dios Cuando Tampoco Teotocos Está En la Biblia Buena Buena Observación Leonardo Me costó Entenderlo Con ellos Me hacía Sentido Pero Realmente María Parió Dios El Tecnicismo Es Correcto Ya Viste Ven Porque La sola Escritura Tiene Que Ir Acompañada De Tradición Concilio Para Arreglar Estas Cuestiones O La Escritura No Basta Dice Se Fue A Otro Lado Samuel Dice ¿En Dónde Dice Esa locura VTX Ah Mira David Vos Que Sos Aún No Estás Del Todo Adentro Pero Pero Alguien Dijo Que Que Los Que Los Ortodoxos Creían Que María Es Portadora De Dios Que No Es Madre Ese No Existe Exacto Eso No Hay Llegó La Hora De Manipulación Escuchen Lo Que Dice El Herodito Es Terrible Dice No Hay Que Aceptar La Energía Todo Aquel Que Que El Cristo Vino En carne Tiene El Espíritu Anticristo Miguel Cree Que Jesús Es Dios Se Ayudan Entre ellos Para que No Se Les Caiga El Negocio Eso Es Que Parece Dice Nuestra Cristología Exacto Si Así Es Watson El Pobre Hombre Creo Que No Tenía Ni idea De Lo Que Estaba Pensando Bien Yo Voy a Seguir Así Si Estoy Si Estoy Aquí Con Ustedes Una De Las Peoras Que Escuché Esta Semana Está La Pacheco Jesús No Tomó Nada De María Pero Su humanidad Tremenda Si Exacto Eso Eva Te Estás Yendo En Contra De Tu De Tu Propio Iglesia Porque En Vaticano Dijeron Otra cosa Lo Tenía En Gran Estima Doctor Pes Mío Sin embargo Con Esta Defensa Sin Argumentación Me Queda Tónito Claro Porque Nuña Acepta Que redefine Bueno Ya lo Leímos Esto Es En Tus Simientes Serán Benditas Todas las Naciones Promesa Fiel Y Digna Se Querida Y Proclamada Eva Sandoval Que Dice Que Tiene Una Mujer Pastora Nomás Que Locuras No Si Tiene Que Ver Se Tiene Que Ver Porque Cómo Es Que Van A Condenar Algo Que Ellos Creen Que Es Incorrecto Pero No Van Conden Algo Que Casi Quiebra La Iglesia Universal Dice Miles Aquí Está Como Me Profesión Que Ridículo Exacto Mater Dei Si Y Diepara Es El Latín Dice Que Asco Dice Así Como Están Dispuestos A Cancelar Alster Vega Como Un Hereje Que Cancelan A Nuñez Para Enseñar Herejías Exacto El Sacerdocio De No Hay Muchos Profesores Del SBT Que Son Buenísimos Buenísimos Tanto En Español Como En Inglés Ok Me Preocupa Mucho Will Prefiere Agradar A Hombres Que A Dios Will Ya Optó Para Dice Creo Que El Problema Es Que A Un A Nuestra Madre No Nuestra Creadora Eso También Aplica Para Todos Vamos A ver El Video Que Me Mandaron Que Me Mandó Leonardo Minuto 8 Del 6 A 8 Dice Vamos A ver Aquí Vamos A oírlo Porque Yo No Puedo Estar Tanto Tiempo Yo Les Quiero Mostrar Algo Aún Esto Yo Quería Que Fuera 45 Minutos Lleva Por Una Hora Una Hora Algo Espera Esperense Esperense Es Una Hora 35 Así Que Yo Tengo Que Dormirme Todas Por Tener Amistad Exacto Por Tener Amistad Nos Toca Todo Cancelar Pero Si Hacer Ver Que Su Perfil Como Autoridad Infalible Que Ellos Mimos Y Sus Borregos Se Han Encargado De Crear En Su Muñeco Paja Y Mañana Will Ya Va A decir Pero Yo Por Eso puse Jesús Bajo Ataque Esto Lo Están Atacando Jesús Luis Te Animas Conmigo Bueno A ver Cuando Porque Ahorita Semana Santa Es Conocimiento Del mundo Protestante Dice Un rechazo Absurdo De la filosofía Por parte Del fideísmo Protestante Exacto Eso es Fideísmo Puro fideísmo Ok Vamos a ver Aquí Lo que dice En el minuto 6 al 8 Gracias Leonardo Por mandarme Esto Aquí Está El minuto 6 Bueno 5 58 Ok Vamos a ver Un absurdo Anticatolicismo Si Usted puede Dar una Asesoría Para empezar A estudiar Con seriedad A la Biblia Para una persona Si Ya lo he hecho Videos Así que Ya están Esos videos Así que Solo ven mis videos Y Ahí vas a aprender Algo de eso Dice Me dejaste perdido Con la mujer pastora ¿Crees un pastorado febrino? No Es que El punto es este Te lo vuelvo a repetir Dentro del Bautistas del Sur Y dentro de este movimiento Una mujer pastora Es un pecado Es algo que tiene que ser condenado Y los Bautistas del Sur Han echado gente De su denominación Por ello Ahora También Se van a echar Entonces Gente que tienen Nestorianismo Dentro de ellos O sea Ellos no van a tener A un profesor Como lo que es Núñez Dentro de San Bautistas Enseñando como profesor Full profesor Él es total profesor No es ni asociado Ni adjunto Nada Él es profesor Y él está haciendo herejía Si van a tratar La herejía Como Ellos ven Que Que una mujer Sea pastora Es pecado Van a hacer eso Eso es lo que Eso es lo que digo Eso es lo que estoy diciendo Eso sería otro tema Y también ese tema Yo lo hablé Yo lo hablé Aquí 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 A tiempo Lo he hablado Así que Años atrás Con un Nestoriano Con Eduardo Gutiérrez Ok Vamos a ver esto Entonces Dos minutos Dos minutos Vamos a ver Ok Aquí está Samuel Pérez Hablando Ok Se ve Se ve Se ve No hay problema Que yo me voy a más grande Porque esto son los audios Por lo visto Ok Engendrar aquí No significa generación Significa eterna comunicación de vida Que procedente de la primera persona Se extiende a la segunda y a la tercera No quiere decir que el Padre haya Engendrado un día A la segunda persona de la Deidad Cuando la segunda persona no existía Comprendéis bien esto ¿Verdad? No habla de origen Habla de comunicación de vida Y el mismo En los últimos Y por nosotros Y por nuestra salvación Engendrado de María Virgen Ahora mirad esto Estamos En una reunión De gente adulta ¿Verdad? ¿Sí o no? Maduros en Cristo ¿Sí o no? Escuchad lo que dice el concilio María Virgen Madre de Dios En cuanto a Humanidad Claro Esto diré un poco más adelante Que la La Trayectoria posterior Como consecuencia de esta frase Fue funesta Porque ha elevado A María Al nivel de Corredención Y ya dijimos Que eso no es dogma Eso es lo que El popular Catolicismo dice Pero no es dogma Y ha elevado a María A donde no le corresponde Pero los padres Del concilio apostólico Dijeron Madre de Dios En cuanto a que Jesús el hombre Nacido de María Es Dios manifestado en carne ¿Entendéis esa Esta distinción? No que Dios manifestado en carne Entonces si era Dios ¿Verdad? En ningún lugar Del concilio De la historia De la iglesia Se dice que María Es madre de Dios En cuanto a naturaleza divina Esto está clarísimo Clarísimo Ya lo vamos a poner Yo creo que voy a dejar el link Porque esta es de una noche Para mí Pero bueno Pero le llaman así Para que Entre otras cosas Era necesario Por cuanto había Quienes negaban la humanidad Y quienes negaban la deidad Y lo que el concilio Está diciendo Es que el hombre Jesús de Nazaret Es Dios manifestado en carne ¿Está claro? Bueno Así sigue todo El 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 dato Del concilio Que expresa una necesidad El mundo evangélico Muchas veces Hace un enorme Un enorme énfasis En la deidad de Cristo Y no tanto En la humanidad ¿Cuál es el problema? Es que el problema es No confundamos Una humanidad Investida de Dios Sino Dios Revestido de humanidad De ahí que andemos siempre Por las tinieblas Por el borde Sin entrar directamente En esta dimensión De la misma manera En relación con María A la Virgen También escapamos mucho De ciertas cuestiones ¿Por qué? Porque como Alguien la coloca Donde no debe estar Nosotros no la mencionamos Y esto no es correcto Tenemos que entrar En el estudio bíblico En toda la dimensión De la palabra Bueno Dejemos Ok Ahí se va Por otro lado Ahí se va Por otro lado Ahí está O sea que Bueno en fin Yo no sé Gracias Gracias Leonardo Por esto Aquí dice Carlos Ruiz Dice María Madre de Dios No es María Creador de Dios Ya que Jesús vino Como cualquier ser humano Tuvo una madre Como cualquier ser humano Hoy Cualquier ser humano La cuestión es que La naturaleza Trae juntamente A la naturaleza divina Pero no refines Totoco como un uña Sabe que significa Madre de Dios Exacto Exacto Cambia Cambia Conforme Con quien está hablando Conforme De que está refiriendo Y a quien va a defender ¿Quién diría que Totoco debería conocer El mundo entero Que fuera laica También debería ser Cristianos Una de los hermanos Ella está junto Porque ese libro Es algo viejo ¿Cuál libro? El libro Tiene seis años El libro de seis años No es nada viejo Ok Ahora quiero Yo mostrarles Para ir Para Vamos a leer Al hombre en cuestión Al maestro De toda esta gente Vamos a leer A Nestorio Vamos a leer A Nestorio Nestorio era Un patriarca De la iglesia Miren yo Esta cosa Era un patriarca De la iglesia Nestorio Las cartas Segunda y Tercera Papa Celestino Dice Escrito En la primera parte El pato 30 Nestorio pide una vez más Para obtener información Sobre los pelagianos Que los pelagianos Se refugiaron en Constantinopla Después de haber sido Descomulgados Por un sinodo en Roma Él habla de sus propios Problemas con los reyes De Constantinopla Y da una breve reseña De sus puntos de vista La confusión de la naturaleza Humana y divina De Cristo Traducido El 5 Versión del siglo Del siglo latino De Maritus Mercator El griego general No se conserva En ninguno de estos Dice Aquí comienza La segunda carta De la historia A Celestino Muchas veces He escrito A su beatitud A cuenta de Julián Quiero ver Quiero ver Qué grande se ve No se ve nada Así que vamos a ponerlo Más grande Ahí está Ahí se ve mejor ¿Qué dice aquí? Vaya un en vivo Dice Vaya un en vivo Yo no sé No sé lo que quieres Decir con eso Ok Muchas veces He escrito A su beatitud A cuenta de Julián De Clarum Orontius Y los otros Que han usurpado Para sí mismos La dignidad espicopal Y hecho su aparición Ante el emperador Más pío Y lo hable Teodosio II Y han sucumbido Ante nosotros Para lamentaciones Frecuentes Como si fueran Hombres ortodoxos Expulsados De occidente En tiempos ortodoxos Pero todavía No hemos recibido De su adoración Nada escrito sobre ellos Si tuviera Esos documentos Yo sería capaz De responder A ellos Y darles una respuesta Acorde a su llanto Como están las cosas Aparte de las cosas Inciertas Que dicen No hay nada De que se podría Convertir Para entender La situación Algunos los llaman Herejes Y dicen que por eso Ellos han sido expulsados De las regiones occidentales Pero o sea Que están del occidente De Roma Y se están yendo Para el oriente Ahí te están hablando David Se fueron todos los herejes Se fueron por donde vos Algunos herejes Dicen que por ello Han sido expulsados De las regiones occidentales Pero ellos mismos Juran que son El blanco De ecuaciones falsas Y debido a la actividad Su repticia Han soportado Este juicio Por bien de la fe ortodoxa Nuestra ignorancia De ellos Es una carga pesada Si su cuenta Es verdad o no Acuérdense Este es antiguo Antiguo español Y todo Porque es un crimen Condolerse Con ellos Si son realmente Los herejes Pero es duro Impido De no comparecerse Con ellos Y si ellos Son el blanco De ecuaciones falsas Por lo tanto Deja que tu alma Más amado Por Dios Se digne De informarnos Que aún Se extraen De dos maneras Por el peso De cada impulso Es decir Hacia odiarlos Y tener misericordia De ellos Decíamos que se les enseña Que la opinión Que debemos mantener Sobre ellos Para el día A día Nos remitimos Dar una respuesta A estos hombres Disfrazados Disfrazando El hecho De que todavía Esperamos Y esperamos En su beatitud Para esto No es para nosotros Su señoría Una discusión Insignificante De una facción Piadosa Ni es el examen De los que hacen De este asunto Sin importancia Para nosotros Porque nosotros También hemos Gastado mucha energía Aquí en Constantinopla Tratando de Erradicar De la iglesia De Dios Que la impiedad Más despreciable La opinión Más perjudicial De Apolinar Y Arrio Oigan O sea Que este Este hombre Era patriarca Y estaba luchando Contra Los apolinaristas Y los arrianistas Porque yo no sé Hasta qué punto Algunos hombres Eclesiásticos Se han convertido En enfermos Con la enfermedad De los herejes Mencionados Lo mismo que yo digo Que esto parece un cáncer Ahorita En razón de su aceptación De la idea En que la divinidad Y la humanidad Del unigénito Se mezclan Y ahí lo dice En latín Estos herejes Tanto se atreven A hacer Las pasiones corporales Derraman encima En la divinidad Del unigénito Y pretenden Que la inmutabilidad Divina Ha pasado por alto A la naturaleza corporal Esto es Los apolinaristas Confunden cada naturaleza A través de la mutabilidad Que surge a través De las mezclas Aunque en realidad Cada naturaleza Es adorada A través de un conjunto Cada naturaleza Oiga Es adorada Fue un conjunto Sin confusión De la más alta clase Y aquí Empieza ya También a sus ideas En la persona Individual Esto es lo importante En la persona Individual Tiene que hacer todo Impersona una Del unigénito Los ciegos No recuerdan El relato De los santos padres Que abiertamente Contraicen ellos Creemos en un solo Señor Jesucristo El Hijo de Dios Encarnó El Espíritu Santo Y la Virgen María Por esta declaración Se hace Con el título Que significa Cada nota Del Jesucristo La cuna Aquí no hay nada El Espíritu Santo Es coesenciales Como Icios Con la divinidad Del Padre Pero la humanidad Pero la humanidad Nacido De estos últimos tiempos Es la Santísima Virgen Debido a su relación Con la divinidad La humanidad Es adorado Por los ángeles Y los seres humanos Juntos Por lo tanto Tienen la consideración De la persona Que está aquí Cansado Por tanto trabajo Por cuanto De la depravación De facciones Se adereja Lo que inevitablemente Sufrirá Si no debe saber Lo que los hombres Antes mencionados Están haciendo Y tiene un gran temor A causar por desconocimiento Del herejes Más problemas Además de los que Ya están aquí Por eso les pido Que su santidad Sea dirigente En todos los aspectos De la concesión Por los conocimientos De los hombres Antes mencionados Sobre todo Porque el portador Más real de la letra El cubicalurius Valerius Puede dar de sí mismo A su beatitud Una cuenta De la forma en que Afligieron a vosotros Yo Y a los que están conmigo Saludo en todo corazón A todos los hermanos En Cristo Que están contigo Traducción en marzo 2005 Por Mark del Cochlineado Pero esta es la que Me interesa más a mí Pero la primera es Para que veamos Que Nestorio No era una mala persona No era diabólico Aquí no estamos diciendo Que Núñez es diabólico Que está en pecado Que está robando Nada Simplemente que En una cosita Tan pequeña Nestorio Lo mandaron Del exilio Y él lo aceptó Él se sujetó A la iglesia Y aceptó El exilio Yo no estoy Yo no estoy Esperando que manden Exilio a Núñez Ahorita el exilio Que lo pueden mandar A Haití Pobrecito Pero como se llama Pero que si se calle Pero ¿Quién soy yo Para que me oigan? La tercera carta Nestorio Celestino De Roma Dice Escrito en la última parte Del 430 Nestorio afirma Que la controversia Sobre Teotocos Plazo Madre de Dios Ha sido inventado Por Cirilo Para evitar procesos judiciales En su contra No obstante Nestorio defiende Cristótocos Madre de Cristo Como un término bíblico Que es preferible Porque evita las herejías A las que Una mala interpretación De los términos Teotocos Y antropótocos Madre de un ser humano Puede conducir Traducido Del quinto versión Del siglo latino Marius Mercator Del griego original No se conserva Pero el Papa Celestino Nestorio Para el Papa Celestino Nestorio Para el Papa Celestino De Nestorio Obispo de Costatinopa Obispo de Costatinopa He aprendido Que Cirilo El más distinguido Obispo de la ciudad De Alejandría Se ha convertido Preocupado Por las denuncias En su contra Que hemos recibido Y ahora está En la casa De subterfugios Para evitar Una toma Sinodo Santo lugar Debido De estos informes Mientras tanto Se está ideando Algunas otras perturbaciones Sobre los términos Que se ha elegido Como punto de controversia El término Teotocos Y Cristótocos El primero Se lo permite Pero en cuanto A Cristótocos A veces Se la quita De los evangelios Ya a veces Se le permite Sobre la base De lo que creo Que es una especie De exceso De prudencia En el caso De términos Teotocos Yo no me opongo A los que quieren Decir que A menos que se debe Avanzar a la confusión De las naturalezas De la manera De la locura De Apolinar O Arrio O Arrio Sin embargo No tengo ninguna duda Que el término Teotocos Es inferior Al plazo Cristótocos Ya que este último Es mencionado Por los ángeles Y los evangelios Y si no estuviera Hablando de su señoría Que ya están Tan bien informados Que tendría que dar Un largo discurso Sobre el tema Pero incluso Sin un discurso Es conocido Para todos los medios A su beatitud Que si debemos pensar Que hay dos grupos Que se ponen Entre sí El que utiliza Solo el término Teotocos Los otros son Antropótocos Y cada grupo Se basa a otros A los que confiesan O si no lo han logrado Esto pone a otros En peligro De caer De la iglesia Oigan Él sabe Él sabe Lo que está Él sabe La seriedad De lo que está Pasando aquí Se lo voy a leer De vuelta A lo que confiesa O si no Aquí está A lo que confiesa O si no lo han logrado Esto pone a otros En peligro El propio Nestorio Está consciente De todo esto Sería necesario Necesario Asignar a alguien Para una aventura Como si se deriva Que ejerce Preocupación Para ambos grupos Al que sea En el peligro De ambas partes Por medio del término Tomado De los evangelios Que significa Tanto naturaleza Pero como he dicho El término Cristótocos Mantiene la afirmación De las dos partes De los límites adecuados Ya que tanto Elimina la malafemia De Pablo de Samosota Que afirmaba Que Cristo el Señor De todo Era simplemente Un ser humano Y también huye De la maldad De los Arrio Y Apolinar O sea Que aquí está peleando Con tres herejías Nestorio Nestorio está tratando De comprender Todo esto No es mala persona Él está tratando De no caer En herejía Él mismo Ahora Que he escrito Estas mismas cosas Los más distinguidos Obispos de Alejandría Como beatitud Puede decir De las copias Que he adjuntado A esta carta mía Así como las copias Del que he escrito Sobre nosotros Por otra parte Con la ayuda de Dios También Se ha acordado Anunciar un sinodo En todo el mundo Con el fin de investigar Los otros Asuntos eclesiásticos Porque no creo Que va a ser difícil Investigar una incertidumbre Sobre las palabras Y no es un obstáculo Para una discusión De la divinidad de Cristo El Señor Nestorio En sus palabras Ok Ok Gracias por la suscripción Dice negar Cristo divino Es el gnosticismo Exacto Y vamos a ver una cosa Hasta donde tengo entendido Samuel Pérez Fue discípulo Francisco Loqueva Y esto es así Loqueva tiene un ser Muy buena de Cristología Así que aquí está El libro La persona divina Experimentó Experimentó A muerte 100% Pero no murió Frase célebre De cero Puesto a escritor Escritor Es muy claro Bueno La lucha De Nestorio No es la misma Que tienen los nestorianos actuales Estas luchas Contra la moratoria Pero Nestorio no Exacto Tiene razón ahí Ok Para finalizar Porque yo no voy a No voy a poder dar Todo lo que trae No voy a poder dar Esta 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 Como se llama Esto que acabo de La carta de Nestorio La voy a dejar aquí En el Como se llama Aquí Carta de Nestorio Aquí en las notas Del Youtube Ok De Nestorio A Celestino Al Papa Celestino Ahí voy a dejar el link Y voy a dejar otro link También porque no voy a poder leer todo No lo voy a poder Ustedes lo van a tener que traducir Pero bueno Ahora ya Ya veamos como traducir esta cosa La acerca de Teotocos Pero voy Pero eso Eso lo quizás puede hacer otra cosa Pero ahorita lo que voy a hacer Ahorita lo que voy a hacer Para ustedes mis hermanos Vamos a leer lo que dice El libro de Concordia Y con esto vamos a ir terminando Concordia Y después voy a hacer una referencia A Calvino Porque esta gente Núñez Will Y toda esta gente Si ustedes ya van para la iglesia Ya Toda esta gente Se han vendido Como Los verdaderos Los verdaderos Descendientes De los reformadores Y esta gente Como el video Que puse Hace unas cuantas horas Demuestra Que no Que esta gente Está en contra De los reformadores Pero quiero poner Dos personas Para ir ya terminando Vamos a ver El libro de Concordia En español Libro de Concordia Tiene una sección Y vamos a ir Vamos a ir Como se llama Esta sección Quiero Quiero que La vean ustedes Como se llama Cuatro Vamos a ver aquí El pecado original Esta sección Se llama La breve Regla y forma Según la cual Deben juzgarse Todas las doctrinas Explicarse Y arreglarse De una manera Cristiana Todas las enseñanzas Erróneas Que han surgido Fórmula De Concordia Esta es la fórmula De Concordia Ok Las fórmulas Entonces Yo me voy a ir A la A la página Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ya estoy Haciendo cena No Ya me pasé Si parece que me pasé No Vamos a ver Porque Ok Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver Aquí está Aquí está Madre de Dios 2 Ok Dice En la número 7 También creo yo Vamos a ver aquí Dice Bueno aquí lo vamos a ver El número 7 Vamos a ir de vuelta Luego lo tengo que buscar De vuelta Lo acabo Lo acabo De perder Que bien grande Esto Bien grande Este documento Fine Madre de Dios Ok Vamos a ver aquí Ok Aquí está en el 7 Dice Por en la página 321 Por esta razón Aquí está Aquí está Aquí está el 6 Por consiguiente Creemos Enseñamos Y confesamos Estos son los luteranos Es hombre Que Dios Es hombre Y el hombre Es Dios Cosa que no podría ser Si de hecho Y en verdad La naturaleza divina Y la humana No tuvieran entre sí Comunión alguna Pues Pues ¿Cómo podría el hombre El hijo de María De verdad ser llamado O ser Dios O el hijo del altísimo Si su humanidad No estuviera unida Personalmente al hijo de Dios Y si por ende No tuviera en común Con él nada más Que el nombre de Dios Por esta razón Creemos Enseñamos Y confesamos Oiga Por esta razón Vamos a ver Que grande se ve Quiero ver si está viendo grande Si está viendo grande Por esa razón Enseñamos Y confesamos Creemos Enseñamos Y confesamos Que la vieja María Concibió a ideólogos No a un mero simple hombre Sino al verdadero Hijo de Dios Y por eso se le llama También con toda razón Madre de Dios Y en efecto Lo es Aquí está el problema Con mucho esta gente Aquí está el problema Con mucho esta gente Es un gran problema Es un gran problema El luteranismo Ha creído siempre Que María es madre de Dios Y aquí hay otra mención De madre de Dios Aquí abajo Vamos a ver Si la encuentro Vamos a ver Aquí hay una No, no Un highlight No, no la encuentro Vamos a ver Es que es tan grande Esta cosa No, no No lo veo Pero bueno Ahí lo vimos Ahí vimos El ¿Cómo se llama? Madre de Dios El primero que vimos Lo vimos aquí En el En la página En la página ¿Cómo se llama? Aquí Por eso le digo Esto es bien grande Aquí está Del sexo de Cristo A los infiernos El asunto en controversia Aquí lo habla también La La Concordia Aquí la siete Aquí la siete Entonces lo dice Voy a hacer una mención Yo voy a hacer una mención Hermanos Solo voy a apuntarles Porque yo Tengo suerte Aquí son las 1 y 21 Miren Institución de la religión cristiana Por Juan Calvino Capítulo El libro Segundo Capítulo 14 Y aquí Y capaz que les voy a dejar La ¿Cómo se llama? De nuevo Para su Para su Para que ustedes Lo puedan ver rápido Lo voy a dejar aquí En el En las notas de YouTube Institución De la religión Cristiana Libro Dos Capítulo Capítulo ¿Qué es? Catorce Capítulo Catorce Sí Entonces ya tienen Ya tienen Todas las cosas Que pueden ustedes Leer En español Para saber Para saber De dónde Están estas cosas ¿Ok? Para saber Cómo Aquí Aquí va Léanse Todo esto Esto es bastante Que leer Por eso es que Ya no puedo leer Ya muy mucho Para mí Miguel Cervet Lo tremendo Esto es que Está Miguel Núñez Y Miguel Cervet Los dos se llaman Iguales Los dos que están Poniendo estos Problemas ahora Entonces Él Y si buscamos Aquí Madre de Dios Otra vez Aquí Este es más ¿Cómo se llama? Es más pequeño Esta cosa Madre de Dios No sale aquí En esta versión No sale Pero en esta versión Y habla en historio Pero más que todo Habla en historio Pero en esta versión Sí Depende de las versiones En esta versión Sí Pero no quita No quita Que ustedes Se vayan a leer Todo eso La idea Es que ustedes Se lean eso La idea Es que ustedes Se armen Y comprobamos Entonces Para ir terminando Este video Hay una cosa más Y una cosa más Que ya puse Ya puse Ese link También Ya lo puse Este link Esto es lo que Les quería enseñar A ustedes Lo como Núñez Miente Núñez Miente Vamos a ver Aquí Vamos a ver Esto Esto lo van a tener Que ustedes traducir Porque Está en inglés Padres nicenos Y posnicenos Serie 2 Volumen 14 El tercer concilio Económico El concilio de Éfeso Excursus Sobre la palabra Teotokos Esto ya está Ya es la traducción Lo voy a poner más grande Para que ustedes Lo puedan ver Aquí está ya Todo eso Y ahí está Todo el significado De la palabra Teotokos Cómo ellos Lo entendían Ahí están Todas las referencias Y aquí El significado De la palabra Teotokos Eso se lo quiere leer Porque Pasemos ahora El significado De la palabra Habiendo recorrido Suficiente La historia De su uso El uso De la palabra No la etimología Como la están usando Muchos El uso El obispo Pearson dice Este nombre Se utilizó Por primera vez En la iglesia griega Quien deleitándose En las felices Composiciones De ese idioma Llamó a la bendita Virgen Teotokos De ahí que los latinos Lo imitaran Y le llamaran Virgenim Dei param Et Dei gentitresen En el pasaje En el que Las palabras recién citadas Son parte De una sola nota Página dice Por tanto En estos tres Verdadera concepción Nutrición Y parto Debemos reconocer Que la bienaventurada Virgen Fue verdadera Y propiamente Madre de nuestro salvador Y así es frecuentemente Llamada madre de Jesús En el lenguaje De los evangelistas Y particularmente Por Isabel Como madre De su señor Como también Por el consentimiento General de la iglesia Porque el que así Nació de ella Era Dios Los de y para Y eso es lo parir Del cual siendo Un título compuesto Iniciado De la iglesia griega Fue resuelto En sus partes Por los latinos Y así la virgen Fue claramente nombrada Madre de Dios Pearson se equivoca Al poner que la resolución Abierta si meter De, 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 para Meter tuteo Son equivalentes adecuados para teótocos este punto ha sido resuelto por el uso invariable de toda la iglesia de Dios a lo largo de todas las épocas, desde ese día hasta el presente, pero hay al menos algunas personas o al menos algunas personas han pensado que hubo alguna pregunta sobre cómo debe traducirse teótocos al idioma inglés a lo largo de este volumen lo he traducido como madre de Dios y propongo darle mis razones para considerar esta única traducción exacta de la palabra tanto desde el punto de vista léxico gráfico como teológico es evidente que la palabra es un compuesto formado por Teos, Dios y Tic Tain de ser madre de un niño ahora ahora estaba hablando Sacrosanto Carlos Veloz esto lo leyó como TikTok bueno, ser madre de un niño ahora he traducido la parte verbal ser madre de un niño porque llevar en inglés no necesariamente tiene el significado completo de la palabra griega ok, está hablando de una traducción del griego-inglés pero el hombre quiere tener el concepto griego porque eso es lo que estamos y eso es lo que Núñez no tiene que como bien ha señalado Lewis Pearson es el pasaje citado anteriormente en el pasaje incluyo concepción, nutrición y parto se ha sugerido que portador de Dios es una traducción exacta a este objeto que en primer lugar no es inglés y en segundo que sería una traducción igualmente y en mi opinión más precisa de Teóforos que de Teótocos o sea que este erudito dice que Teóforos sería portador mejor que esa es la palabra que sería mejor para decir portador de Dios que Teótocos que Teótocos quiere decir madre y Teótocos quiere decir Dios y Tic Tain que ser madre de un niño Tic Tain Tic Tain es ser madre de un niño entonces madre de un niño que de Dios otra sugerencia es que se convierte en el portador de Dios nuevamente objeto que desde un punto de vista retórico la expresión está bien abierta a la crítica desde un punto de vista lexicográfico es enteramente inadecuado lo que Duñez está diciendo porque si bien el parto implica necesariamente en el curso de la naturaleza la concepción y nutrición previas ciertamente no las expresa ahora bien la palabra madre necesariamente expresa las tres cuando se usa en relación con su hijo el lector recordará que la cuestión que estoy discutiendo no es si María puede ser llamada propiamente madre de Dios Nestorio lo negó y muchos en tiempos antiguos y modernos han estado de acuerdo con él Núñez y otra gente la pregunta que estoy considerando es que es que significa la palabra griega teocoto en inglés y ahora nosotros también en español no creo que nadie pudiera nadie dudaría en traducir el cristotocos el cristotocos de Nestorio por madre de Cristo y seguramente las expresiones son idénticas desde el punto de vista lexicográfico Lidl y Skat en su léxico y esta ley de Skat es uno de los léxicos más respetados que ya sacamos la nueva versión hace unos cuantos años insertan la palabra teotocos como adjetivo y traducir llevar a Dios y agregar y agregan especialmente teotocos madre de Dios de la Virgen B solo queda considerar si desde un punto de vista teológico hay alguna objeción a la traducción madre de Dios es cierto que algunas personas han pensado que esta traducción implicaba que la divinidad tiene su origen en María esto no es nuevo todos esos argumentos no son nada nuevo y que sigue diciendo pero esto esta fue la misma objeción que Nestorio y sus cedidores plantearon contra la palabra teotocos por eso les digo como sabemos que Núñez Will ahora este señor Samuel y otros son nestorianos porque ponen las mismas objeciones que Nestorio hablan lo mismo lo que le dije yo a Eduardo Gutiérrez hace tiempo porque hablan lo mismo que Nestorio lo mismo lo mismo decís ok una vez más lo voy a leer porque esta es la última solo queda considerar si desde un punto de vista teológico hay alguna objeción a la traducción madre de Dios es cierto que algunas personas han pensado que tal traducción implicaba que la divinidad tiene su origen en María pero esta pero esta fue la misma objeción que Nestorio y sus seguidores plantearon contra la palabra teotocos y siendo este el caso constituye un argumento fuerte a favor de la exactitud de la interpretación exactitud lo que lo he dicho exactitud hay que ser bien exacto por supuesto la respuesta a la objeción en cada caso es la misma no es de la divinidad que María sea madre sino del hijo encarnado que es Dios que es Dios madre expresa exactamente la relación con el hijo encarnado que es San Cirilo el concilio de Éfeso y todas las épocas sucesivas por no decir también anteriores de católicos con razón o sin ella atribuyen a María o sea que esto ya fueron objeciones de los nestorianos no fueron de la iglesia ni después fueron cosas nestorianas y lo vemos en Núñez y toda gente todo lo que cada niño deriva de su madre lo que Dios hijo deriva de María y esto sin la cooperación de ningún hombre sino la operación directa del Espíritu Santo para que en un sentido más pleno más verdadero y más perfecto María es madre de Dios hijo en su encarnación más que cualquier otra madre eternal lo que es de su hijo por lo tanto considero seguro que ningún heroito que puede y quiera despojarse de prejuicios teológicos puede dudar de que madre de Dios es la traducción más precisa del término teotocos y aquí está todo lo que él está haciendo está citando padres de la iglesia y otras cosas bueno hermanos esto está ahí en las notas del video ustedes lo pueden ir a ver lo pueden traducir por Google Translate o como ustedes traduzcan las cosas termino este video diciendo esto yo no pienso que Núñez que Miguel Núñez sea una mala persona yo no pienso que sea un ladrón yo no pienso que sea un hijo del diablo yo no creo que como se llama yo no creo que el que sea un adultero nada de eso nada nada de eso lo mismo no pienso ni de Will Dezo no pienso de Vidal no sé tiene una vida bien rara no pienso eso yo de Samuel es un pastor respetado en España y todo eso pero recordemos tampoco lo era Nestorio Nestorio no era ninguna mala gente él era obispo él era obispo él enseñaba en Antioquía era un hombre que enseñaba teología que enseñaba teología y que y que no y que era una persona santa prudente pero la iglesia del señor la iglesia del señor tuvo la sabiduría de ver este problemita que atacaba a la persona de Jesús por eso este video se llama Néstorianismo Redivus el regreso de una vieja herijía empaquetada de sana doctrina y en y en el thumbnail de este de este video puse Jesús bajo ataque ¿por qué? porque Will habla acerca de que todos sus ídolos todos sus sus terceros de oro están bajo ataque siempre Núñez bajo ataque Vas bajo ataque quien más MacArthur bajo ataque todo bajo ataque pero Jesús nunca como Jesús nunca no le importa Jesús parece entonces desgraciadamente después de ver todo esto después de ver todo lo que está diciendo las fuentes que estoy citando lo que ha dicho Lutero porque después en esa sección también citan bastante a Lutero lo que él dijo pero simplemente porque el tiempo ya no da quiero terminar esto tengo que ir a dormirme Lutero cuando lean a Calvino capítulo 14 van a ver cómo cómo habla de Nestorio cómo se expresa de él y de Miguel Cervet no de Miguel Núñez pero Miguel Cervet que es casi lo mismo ahora prácticamente viene siendo casi lo mismo sólo que Miguel Núñez aún dice que crea en la Trinidad pero también Miguel Cervet también objetaba acerca de estas cosas van a ver cómo los reformadores excepto por Socino rechazaba la Teotocos yo he hecho bastante videos viendo la historia de todo esto viendo la historia de todo esto y llegué hasta el punto ahora que puse que puse el video de la reforma que es corto para acá y el día de hoy lo que he hecho es que he mostrado cómo se ha hablado esto en las redes sociales y cómo la entrevista de Jairo con Samuel Pérez revivió todo esto de nuevo como yo sin haber hecho un video yo me levanté y ya había ya Will Graham ha hecho dos videos contra mí o sea ya me había mencionado ya había puesto los cañones ya contra mí como como queriendo prevenir lo que yo iba a decir y eso fue el lunes yo he estado yo he estado toda esta semana esperando a ver qué dice la gente porque yo esto no lo hago por clics esto lo hago porque quiero defender a Cristo esa es la diferencia yo no lo hago por clics si hubiera sido clics yo hubiera empezado a hacer cosas en mi momento para poder agarrar más likes likes pero no la cosa no es así a mí me interesa sería un mentiroso decirle que no me interesan los clics pero yo no vivo de clics yo tengo mi trabajo por lo menos tengo que ir a dormir pero el punto es este después de que vimos todo esto bíblicamente históricamente ya le vimos lo que dice Teotokos lo que lo que dice los padres antes y post Nicenos no podemos negar que que Núñez es Nestoriano y también no podemos negar que otra persona que se ha hecho Nestoriano por conveniencia ha sido Will Graham porque Will Graham yo puse ese video de su propio canal donde él condena si uno si uno duda a Teotokos pone en peligro su salvación y Núñez lo hace hemos visto como también Samuel Pérez lo hace y un sinfín de personas lo hacen Dios tenga misericordia de estos hermanos no disculpen Dios tenga misericordia de estos personajes porque la iglesia tomó una decisión que los que tales decían tales cosas o los que hacían tales cosas no eran parte de la iglesia cristiana así que yo tengo que tomar la seguridad de esa gente aplicarla a la historia también a la biblia y decir que estas personas no están dentro no porque yo lo diga sino porque esto es lo que entendieron también los reformadores por favor hermanos en Cristo aquellos que aún quieren defender a Núñez aquellos que aún quieren defender a Will aquellos que aún quieren defender a Samuel Pérez los reformadores ya les di las citas ya les di las fuentes los reformadores condenan a las personas que niegan lo que Núñez y sus seguidores niegan y de los declaran herejes o sea fuera de la iglesia o sea que yo con con él yo ya no tengo nada que ver porque él ya está afuera así como yo tomé la decisión hace años de que me dolió porque a mí me cae bien Eduardo Gutiérrez pero le dije vos sos hereje no puedo tener nada que ver con vos igual como le dije yo a Carlos Veloz él echando cartas en vivo y la Biblia dice que el que hace tal cosa es cortado el pueblo de Dios y él dijo en vivo aquí está en mi canal aquí cuando él dijo que no él no se va a arrepentir bueno entonces vos no sos cristiano ya aunque él pueda seguir porque van a seguir porque vimos que hay gente que aún sigue solo se cambiaban de diócesis y iban a pedir refugio a otra diócesis y en las redes sociales pasa lo mismo es así y va a pasar siempre así lo mismo y la IBI va a seguir o el que va a seguir toda esta gente va a seguir con su error engañando y yo no como digo yo no pienso que bueno Will yo pienso que es malo yo totalmente yo pienso que Will es malo una mala persona Will ha hecho muchas cosas que a mí me han dejado ya que más allá de convencido que es malo pero yo no pienso que Núñez sea malo no pienso que este señor Samuel sea malo no no pero esta pequeña cosa los trae abajo los destruye como cristianos y en el caso de ellos que ya están ya de edad más avanzada Núñez Núñez está 65 años este año y yo no sé yo creo que Samuel está mayor es muy triste ver personas que han caminado con el señor tanto tiempo y han luchado y dan buen testimonio pero al final yo al final al final se pierden yo espero de que Núñez ha pasado 6 años que publicó su libro que él se pueda arrepentir que él pueda pedir perdón que Samuel Pérez Milo salga en un video quizás explicándose mejor ojalá primero Dios que Will diga si yo creo esto y que no me importan los clics las amistades me importa más mi alma y las almas de los que me siguen pero mientras yo no vea nada de eso esta gente está fuera no porque lo dice el hijo Bel sino porque la iglesia acordó así en el año 400 y pico así acordamos y así nos regimos y que Dios tenga misericordia de ellos que Dios tenga misericordia de mí que no caiga en un error también ellos apuntan de la nada pero eso nunca ha llegado al término de concilio porque ni ni Sprol ni Mac ni ninguno de esta gente son concilio así que van a estar toda su vida apuntándome y no van a poder nunca acusarme del todo así que hermanos yo les traigo esto espero que sea de edificación y de conocimiento este análisis que le hemos hecho a esta entrevista a Samuel Pérez y también hemos visto como dentro de la alianza evangélica que se conoce como alianza evangélica pero vimos que hay que no están tanto con alianza a veces ciertos puntos como ellos también hay diferencias hay unos que son nestorianos ahí dentro tenemos que tener los ojos bien abiertos hemos visto también como se como se manipula la historia como se manipulan las palabras para ser teótocos no teótocos y cosas así yo solamente solamente tenemos que orar por por Nuñez específicamente porque el que tiene más seguimiento dentro de Latinoamérica yo voy a estar haciendo mi trabajo escribiéndolo a los Sarenbaptes al Midwestern al Southeastern todos esos seminarios donde él va a enseñar y preguntar la pregunta ¿ustedes por qué dejan que un nestoriano enseñe en sus filas? y si Nuñez mañana o pasado mañana pone algo ahí pusieron ya que estaba llorando yo no les creo ¿saben por qué no les creo? porque está hay una gran presión mediática acerca de todo esto y de repente salen llorando bueno ¿llorando por qué? porque ¿estás denigrando a Cristo o qué pasa? yo lo que lo que lo que espero es de que haya una una ¿cómo se llama? que 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 haya una un arrepentimiento en parte de toda esta gente ok que los podamos ver si no es durante los días es Semana Santa por favor es Semana Santa este es el momento en que nosotros recibimos recordamos el sacrificio del Señor Jesús esta es Semana Santa Domingo Ramos van ustedes ya para mí ya terminó ya Semana Santa para poder ir a pedir al Señor al Señor perdón pedirle a la iglesia perdón yo creo que eso va a ganar mucho aparte de que van a salvar sus almas te estoy hablando a vos Will Grime aparte de salvar sus almas sus seguidores salvan a sus seguidores también pero si no lo hacen mis queridos amanos esta gente no aman ni sus almas ni sus seguidores no les importan lo único que les importa es mamón no se dice haya haya pues yo sé que no haya but you got my drift yeah you understood didn't you that's the thing I mispronounce and when whenever I listen to to a Will talk in English and I mean in Spanish he doesn't say the conjugations he misses the map nobody says anything when he's talking about it but me they jump they jump verdad Eva pero lo que estoy diciendo que cuando cuando Will habla en español y dice tantos errores nadie le dice nada pero en fin ya está bien que les bendiga mis hermanos ya ven yo también puedo recibir una corrección ya no hay problema y esto es parte del crecimiento yo digo haiga porque siempre esa es una forma de que aprendí así a hablar entonces para yo no oigo a nadie que habla así el problema es que no yo no oigo que la gente yo las 8 horas de todo el trabajo estoy viendo por inglés aún aquí en los audífonos hermanos que Dios les bendiga suscríbanse a este canal compartan este video no se dejen engañar sigan adelante no se den por vencidos el señor el señor ha guardado 7000 rodillas que no se han doblegado a Baal esto es una crisis doctrinal que está pasando en la iglesia los que se los que se han querido hacer pasar por décadas ya de que ellos son los que van a traer la van a traer la la reforma que van a traer el 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 renovamiento doctrinal están enseñando herergía están enseñando herergía no nos cansemos de hacer el bien exacto ninguna institución eclesiástica puede ser plan esto ninguna exacto ninguna solo el señor por eso solo a él podemos pedirle que haga algo y que lo primero que yo pido que haga es que les ponga arrepentimiento en su corazón Will Graham es nestoriano no puede ser no nestoriano defendiendo a un nestoriano ya está fuera él va a seguir por ello él va a seguir va a seguir va a seguir pero a ver si algún día dice él se pone a decir miren de vuelta diga lo que dijo en ese video si ustedes no creen esto no son no son salvos pero como es Núñez que lo dijo podemos cambiar que le bendiga y hasta la próxima